Tengo que ir a la oficina del este, a por la válvula. Tengo que hacer lo del rubí, no sé para qué, pero tengo que hacer lo del rubí. Y no sé si guardaré. Me intriga el Icewind Dale, porque he visto que es una especie de Baldur's Gate y demás. Pero si dices que se puede coger todos los objetos, voy a ir jodido. Porque eso, yo no puedo jugar a Skyrim, siempre digo lo mismo porque lo tengo que pillar todo. En plan, si se puede pillar, lo tengo que pillar. Tengo munición, así que creo que me ha cargado el archivo de guardado, se oye bien, ¿no, gente? En plan, creo que mi micro es demasiado alto. Pero el juego, en cuanto salga un zombie, me muerdo, así deberá ver bien. Tengo las grandes líneas aquí guardadas, tengo un pepo, dos cuchillos. Mi otro cuchillo está en la biblioteca. Debería recuperarlo matando al zombie, pero es que hay dos juntos y su puta madre. Tengo el detonador sin batería y el libro rojo todavía. Vale, podemos hacer lo del libro rojo, que creo que no me voy a cruzar con ningún zombie. Bueno, había un par en ese pasillo. Podemos hacer lo de pillar el rubí y lo dejo hecho. Y ir a por la válvula, porque la válvula me abre todo el resto del coso. Y creo que la gana está como... A ver, es que para jugar con el teclado... Voy a estar todo el rato así, cortándome. Y si hago así, se ve la puta habitación. Entonces... Ahí. Más o menos. Voy a intentar jugar así todo estirado, porque es que en cuanto... Si no... A ver... Esto te voy a procurar. Ahí. Si no, voy a estar así... Cuando me pongo Fokus, me... Me pongo cerca de la pantalla y no se me ve una mierda. Mucha ropa, pero es un cumpleaños. A ver... El que se tiene que desnudar no soy yo, creo. Eso... Viene la gente aquí al stream, se paga unas... Y pues ya se desnudan ellas, saliendo de una tarta y tal. Lo suyo, tío. Lo suyo. Yo... Yo... Yo no. De hecho, ahora viene el verano, tío. Me he metido... Mira, esta mañana tengo una báscula que es la polla. Tengo un 20,4% de grasa corporal. Y estoy bajando como un 3 o 4% al mes. Desde que estoy haciendo unas cositas. Eso quiere decir que dentro de dos meses voy a estar buenísimo. Voy a tener aquí un plan... Y... Os vais a mojar todas. Entonces puede que haga streams de flipao sin músculo. Pero... Para que me llevan los dineros y demás. Voy a ser el... El primer softporn, tío. Creo que habrá alguno más, de hecho. De hecho, tiene que haberlo. Pero voy a ser a Muranz, tío. A ver si me babeáis un poco y me simpeáis. Que... Que me lo manejo. Eh... Aquí mate a todo su puta madre, ¿verdad? Sí. Ricos cadáveres. Ah... Eso quiere decir que también guardé habiendo abierto el escritorio del lío en cojonudo. Eh... Quiero probar... Que costa que si la abro a la primera no lo he mirado fuera de cámara. Pero... Estoy hasta los huevos de dejarme las cajas fuertes y para cuando me den las combinaciones... Bueno, pero... Caja fuerte no, imposible. Eh... Lo que quiero abrir... Eh... Es lo mismo que abrí ayer por suerte. Que es el candado. Y... Hay otro candado que tengo sin abrir. El candado que abrí me dio 100 balas de metralleta. Este está muy calmado, ¿no? No hay ni música ni sonido ni nada. No sé. Ah... Quiero abrir el otro. Porque cajas fuertes va a ser imposible hacerlo por... Sin saberme el código. Pero el candado ese... Deberían ser... Que hay 6 giros por... 3 a 3 por 6. O sea, 27 por 6... No, tiene que ser más. Eh... No sé de matemáticas. Pero debería ser factible sacarlo por... Sin saber. Así que eso. Vale. Eh... Vamos a empezar a jugar un poco. Que no estoy haciendo nada. Tengo que ir a la oficina este. Porque aquí sale que hay una... Flashbang que no he pillado. Pero también está la válvula que me abre todo el puto juego. Cada muerte es una prenda menos de hacer pública. Fuuu... Convencedme y lo hago. Yo qué sé. Eh... Una prenda... Pues... Joder. Hoy voy ligerito, macho. Pero... Tengo dos calcetines. Los pantalones. Que llevo. A... Lucas Jumbos y la camiseta. Llevo... Bueno, si cuentan las zapatillas también. Cuentan. Es una prenda. Yo qué sé. A mil euros por prenda igual sí. Me lo quito. Pero no estoy muriendo mucho, eh. De hecho, creo que solo moría al principio. Eh... Debería estar haciendo esto rápido, ¿verdad? Creo que solo moría al principio ayer... Mierda. Era ahí. ¿Cuántos hay? Dos. Iban a rodear y iba a venir otro. ¿Qué pillada? Ah, pólvora. Vale, estoy en una situación bastante mala aquí. Vete a la derecha, vete a la derecha. Vale, se va a la derecha. WTF. Ahora miro. Da. Rata va, let's go. Puto crack. Ah. Puta... Ah, ahí viene otro. Una prenda menos cada muerte. Eh... Acabo de gastar otro cuchillo. Espera, puedo recuperar el cuchillo. Eh, espera. Un momento. Eh... Muchísimas gracias, Ratava, tío. Ah... ¿Cómo vamos del coso? Dime que se suma. Se suma. Let's go. Tenemos 20 dolarcillos ya de la meta de... Que no vamos a cumplir en mi puta vida. Muchísimas gracias, Ratava. Ahí está. Por ese pedazo de donación. Muchísimas gracias, tío, por apoyar el puto canal. Let's go. Y cuando se quede sin prendas y totalmente desnudo, que proceda a desarrollarse a sí mismo. Ah... ¿A desarrollarse? ¿Cómo a desarrollarse? ¿A que me desarrolle? No, no entiendo esa. Ah... Muchísimas gracias, tío, Ratava, por esos 20 pedazos de putos dólares. Let's go. Ah... Aún así... Lo de una prenda por muerte... Se... Eh... Pagas tú los street tips muy baratos, ¿no? De su... De su... Ah, de su... Había leído desarrollarse y digo... ¿Cómo me... ¿Cómo que me desarrolle? Me pongo un yes extender. No sé si sabéis lo que es, pero... Si lo buscáis... Os sorprenderéis. Que sean dos muertes. Ah... Pagáis muy baratos los street tips, tío. Ah... Y las chapadas de canal por... Por... Por teta. Lo pagáis muy barato. Ahora bien... Eh... Quiero recuperar mi cuchillo y no. Eh... ¿Puedes encender la linterna? Mi cuchillo lo tiene la pava esta. Menos mal que no puedo atravesar esta barrera invisible. Pero es que... Quiero matarla. Si estuvieras buena habría dos cerros más para... Ostia... Eh... Eso es discriminación. Voy a esperar al crítico. Eso es discriminación. O sea, me estás llamando fea. Como Dave el otro día. Me dijo que no era tan horrible de cara. Y digo... Si me cago en tu puta madre. Y luego vino Correa y lo confirmó. No es tan horrible de cara. Digo... Porque... Esto es por la edad. Ya he perdido reflejos. Y ahora... La rajaría. Eh, puedo recuperar el cuchillo. Pero no está muerta, ¿no? O sí. Ah, sí está muerta. Ok. Le metió... ¿Será que cuchillazo más dos tiros igual a muerte? Vale. Un zombie menos. Yo que sé. Hay tres más aquí dentro. Pero yo ya he cogido lo que necesitaba. Que era la válvula de puta madre. Vale. He gastado medio cuchillo. No sabía que al clavar gastaba la mitad. Renta más utilizarlo para rajar. Vamos. Ha sido acto reflejo. Estaba yo huyendo de ahí. Le metió el cuchillazo en el pecho. Pues yo que sé. Lo que haría cualquiera, ¿no? Te viene un fan y... Pues... Navajazo. Eh... A ver. Esto no sé si guardarlo o llevármelo porque... Luego voy a entrar al libro. Voy a coger el rubí. Y si abro las cosas de la manivela, voy a abrir un cojón de zonas. Y con ese cojón de zonas... Lo que sí que voy a guardar es esto. Con ese cojón de zonas... Eh... Voy a guardar el cuchillo. Voy a ir con... Tres huecos. Ah... Porque la manivela me la voy a quedar porque... Se usa en dos sitios diferentes y demás. Ah... Nota mental no morir. Eh... No voy a... No voy a quitarme... Como mucho... Igual me he quitado algo, pero... Eh... Se tiene que meter más billetitos. Ah... Eh... Pero vamos, que no voy a morir en todo el puta día. Hasta... Bueno... En cuanto aparezcan ciertas señores que no voy a poilear... Igual sí. Eh... No fui al... Ah... Me dejé una pólvora. Aquí maté a todo el mundo. Puedo ir a pillar la pólvora. Porque maté a todo el mundo, ¿verdad? Maté a un cojón de peña, pero no sé si habrá alguien más. Creo que me faltó uno. De verdad. Ah... Maté a todo el mundo. Creo. A ver si pillo... Eh... Creo que en uno de los armarios estaba la tecla que me faltaba para pillar la puta riñón. Era que... Vale. Es la 102, pero la 102... Ah... No la podía. Eh... Vale. Entonces... Si miro aquí... Me sale en el mapa... Claro. Solo mire... Esto. Entonces ahora si miro aquí... Y miro aquí... Ahora voy al mapa... Y sí que me sale. Eh... Me gustaría pillar la hierba verde que tengo a la izquierda... Pero había un puto zombie. Ah... Tengo cero curación. Hostia, sí que voy a morir hoy. Tengo cero curaciones. Lo que quiero decir que tengo que hacer todo perfecto. Y recibí bastante daño el otro día haciéndolo... Full yolo. ¿What? ¿Esto? Ah, vale. Creía que me había dejado no plantado. Vale. Eh... Tengo la válvula... Tengo... ¿Qué más tengo que hacer? Voy a hacerlo del rubí quizá. Aunque no sé si lo puedo hacer de forma más segura luego. Pero lo... Lo voy a intentar hacer ahora y luego con la válvula vamos a las zonas nuevas y... Pillamos las pilas del detonador. Voy a pasar por una zona que hay likers. Así que... Me van a cortar la puta cabeza. Voy a tener que quitar cosas. Eh... Esto también en la caja fuerte, ¿no? No recuerdo dónde están los putos códigos, pero tengo dos cajas fuertes que no puedo abrir. Ah... Eh... Y el... El armario que puedo abrir sin saberme el código está en la segunda planta por aquí. De hecho, están las duchas. Está aquí. Y a las duchas voy a ir en cuanto tenga la válvula. Para ir a la oficina de stars. También puedo con la válvula abrir esta puerta de aquí, ir hacia el tejado en la oficina del jefe. Ah... Pero voy a hacer primero todo lo de la oficina de stars. Así que aquí... Ah... Me voy a tirar... Voy a hacer 300 jubilaciones. No grites, loco. Ah... Voy a hacer 300 jubilaciones hasta que lo abra. Es que aquí... Tengo la mierda esta de... Cosos... Y no me deja meter ángulo para... Para mirar dónde está mi compa. Está por la izquierda. Yo tengo que ir a la izquierda. Tu puta madre. No, no. No. Había pasado de largo. Eh... ¿Puedo reiniciar? Reiniciar no cuenta como muerte. Reiniciar no cuenta como muerte. Es que no... O sea... Reiniciar no cuenta como muerte. ¿Va a entrar aquí? Reiniciar no cuenta como muerte. Se ve a hacer trampas, ¿no? Eh... ¿Me ha traído el libro? Sí. Eh... Reiniciar no cuenta como muerte, tío. Ah... Estoy súper jodido. Ah... Igual no me voy a quitar. Eh... Es que no tengo curaciones. Y en cuanto tenga curación... La voy a tener que gastar, que es lo peor. Encima, esto no era... Ese mordisco no era necesario, porque podía haber pasado de largo. Eh... Son más rápidos que yo los zombies aquí, por algún motivo. Cuando hacen la puta carga... Encima, me ha enchufado por detrás, que me quita más. Y ahora lo peor de todo es que va a estar en el camino a la puerta. Así que me voy a morir. Eh... Me ha turbiado de la hostia. Es un puto Neymar, hijo de puta. Ah... No debería continuar así. Es que no tengo vida, tío. Me la puedo jugar a pillar la planta verde, que no me va a curar del todo la que está en el primer piso. Que está con algún que otro zombie. Y con eso ir tirando. Me voy a quedar en... Si estoy en Danger, me voy a quedar en Caution. Ah... Pero mejor que nada. Lo malo es que es bastante arriesgado pillarla. Me puedo morir literalmente yendo a pillarla. A ver... El ceptro, espérate. Ceptro... Examinar... Botoncito... Gemma... Guardar, porque no sé para qué sirve todavía. A la mierda. Ahora quiero ir a donde la válvula... La tengo. Quiero ir a donde la válvula. A... Pillar el... Este portátil que puede tener el botón que me falta. Limpié todos los zombies de ahí. Pillaría... Munición más reingenera. Por aquí está plagado de zombies. Debería ir por... Aquí. Por aquí. Oficina... Este... A la sala de operación... Ah... Desbloqueé esto. Así que si el... El zombie yo lo dejé aquí. Justo la... Esta de la planta. Si se ha movido... Puedo pillar la planta de forma segura. Si no se ha movido, está justo delante. Y... Con que me dé un bocado este en el pozo. Este en un toque. Lo tienes. ¿Por qué? Lo tenemos aquí. 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 Ese es el objetivo Y el zombie se volvió Ok Planta gratis Estoy en atención No ha mejorado mucho mi situación Si por lo que sea muero Sé que esta planta puede que esté gratis Porque los zombies pueden variar Así que ahora Espera, ¿podría pillar las balas de...? No, estaban aquí Hay balas de pistola que no las he pillado Ni las voy a pillar porque es súper peligroso Aquí Esta cosa de aquí Que rompió un zombie Vale, segundo piso ¿Puedo subir desde el cuarto oscuro? De hecho puedo revelar fotos en el cuarto oscuro Pero no sé si había... No, hay un par de zombies ahí Voy a ir desde... Desde la biblioteca Hay muchos más zombies ahí Ah... Voy a morir aquí De camino al cuarto oscuro había un par Ah, las maderas aguantan Pero no las habían roto Entonces hay una madera Aguántan esas maderas Son mejor de lo que pensaba No sé si está... Sonaba como por detrás Ah, se ha levantado esta A ver Pues de puta madre Por fin sirven para ver esas maderas Yo creía que las habían roto hace tiempo Pero no, sí que sirven Ah, pues deseché dos Deseché dos putas maderas, tío Y la pava esa Se ha suicidado por las ageladas Cojonudo La manera es que va a volver a subir Así que tengo tiempo limitado Hijo de puta Ah, parte esta Eh, vale Fel A él Bel Fel Del Otra vez, vale Ah, defl Dal Debl Dezl Dezl Del Del Ah, dem Den Deo Del 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 El Fel A él Este ya lo he probado Todo Ben Ben Veo Beb Bec Seguro que en algún sitio Están los documentos Para abrir esto Pero Juraría que En mi otra partida Los conseguí como muy tarde Cuando ya me estaba persiguiendo Cierta persona Ah Y no había ni putas ganas De volver a estos sitios Porque me costaba la vida El caso es que me debería sonar la combinación Puede que empezar por F Y acabar por Mi putera Fem 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 Cdm Nada Feo Hasta el juego me insulta Ftm 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 Yo tengo el puto documento y no sé dónde estará Ft Fck No doblan letras ninguno de estos códigos A Fck estoy probando lo voy a hacer así si tienes tiempo puedes robar en un casillero eso está claro CFK, Cristina Fernández de Kirchner ojo ¿con cuál no estoy probando? con el del medio, no estoy robando mucho la única combinación que no he probado debe ser la que sea pienso hacerlo ah, vale pienso hacerlo así aquí no va a volver es que he probado todo pero ya he quedado vueltas completas con todas las combinaciones pero está claro que no porque si no, alguna salida espera, espera feo, deo, eo, feo, aeo, afu con esto ya creo aeo, agu, aku, ado, aeo, afu, te da vuelta, ap esta girando, ¿no? vale, es mucho mejor hacer esto pero no lo gira porque, a ver vale, ah, no lo voy a abrir, mi puta vida, va a venir el zombie por la puerta, ¿verdad? ah, si viene el zombie, le mareo por aquí ah, vale, yo que sé, algún día abrir eso no sé que continúa, sé que me puta bien válvula, y recuperamos válvula porque la necesito para otro lado entonces, aquí yo creo que se liaba bastante, ¿no? o algo pasaba porque vamos a entrar a la oficina stars es que quiero hacer esto, mira %Hetc cam, cbn, 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 cbn No he pillado el documento que me dice las... no dbn fbn abn bbn cap, era cap, era gorra era gorra, me cago en su puta madre era gorra tío, era gorra era cap, granaditas que ahora mismo me ocupan un hueco, pero no me voy a quejar cap, era gorra tío era gorra, era puta gorra a ver si no se me olvida por eso es cap, es gorra es puto cap por mi santa polla que lo saca así, joder vale, ahhh puedes dejar una palita por aquí la mañosada yo por mi huevo que no iba a volver aquí así que o lo cogía o lo cogía creo que en una de las cajas fuertes está la riñonera que me hace falta y yo pensé que aquí me estás jodiendo este creo que se caía a plomo y no se levantaba de hecho eso en una de las cajas fuertes está una de las riñoneras aparte de donde en la armería y yo quiero más puto inventario no, este es para distraer este creo que se cae ahora y en realidad donde hay que mirar es arriba más adelante ah, me acordaba bien hasta aquí llegué, la otra vez como que le faltan mods si, la mayoría de mods que podía poner eran, que me interesaba poner eran bastante ilegales pero, puede que me chapen el canal pero, nada, no lo voy a enseñar si vais, eh quiero que hagáis un ejercicio conmigo ahora mismo yo no lo voy a hacer en pantalla porque es peligroso para el stream pero, vais a ir a Steam vais a poner en la tienda Resident Evil 2 Remake y vais a ir a comunidad a artwork de la comunidad si no queréis si, por ejemplo vuestra mamá os repisa el historial y no sabéis poner el modo incógnito y os la queréis tumbar id a los artworks del propio Steam no se va a registrar en ninguna parte y es puro porno es una página porno directamente eso o sea de mods de Claire de Ada y no mods de fanarts y demás es una, es eh, no pero miradlo vais a ver no, no miento de cada 10 fanarts 9 son porno y fuera coñas miradlo vais a ver o sea es literalmente una página porno eh más que nada porque lo vi ayer y digo what? están, están súper enfermos pero súper enfermos ah podéis dar algo útil yo también he metido esos mods ah, yo no he metido los mods nunca meto mods o nada pero he visto eso, los fanarts porque siempre que voy a un juego en Steam pues me mola ver el arte de la gente y demás ¿no? y es, es que es una página porno ah, ahora quiero que hagáis otro ejercicio conmigo vais a ver como este pavo la otra vez también lo hice creo este pavo le falta un brazo y le falta media pierna y está reventado contra la pared aquí hay granadas de lanzapepos hay otro pavo ahí súper reventado y había otra cosa ¿dónde está la otra cosa? bueno, este pavo debería levantarse pero también le falta un brazo le faltan los dos brazos de hecho había otro indicador pero no me acuerdo que esto es la otra ahora sé exactamente lo que pasa pero la primera vez que jugué a esto no sabía lo que pasaba y lo saqué porque iba acojonado de pasito a pasito entonces ventana rota abierta con una planta roja ahora lo estoy viendo si no me acordaba ah, sí, si os fijáis mi pantalla está más oscura que la vuestra pero justo ahí arriba a la derecha en el techo hay un puto liker o liker o como lo llames ah, y si te fijas en tu entorno hay gente con las cosas cercenadas y tal te puede dar una pistilla de que te van a dar por culo granaditas let's go vale, entonces yo quiero la planta roja pero no me quiero morir estoy en danger con lo cual de una hostia me muero claramente y yo quiero ir a al fondo a la izquierda y luego al fondo más a la izquierda o sea, a la mitad a la izquierda y luego al fondo a la izquierda pero quiero coger la puta planta roja que si le hubiera servido la planta verde antes la hubiera combinado en cuanto pisa el charco me va a oír ah, y no es una planta roja vale, en cuanto pisa el charco me va a oír y van a venir hacia mi esta diseñada posta acabo de caer en esto porque esos bichos son ciegos y no me estoy dejando nada más aquí entonces hay que correr a poder ser a poder ser tengo que pasar por debajo suya antes de que quede al suelo y abrir la oficina que debería ser una puerta abierta sé que el almacén de sábanas bueno, no lo sé pero debería ser una puerta abierta y esto tiene un cerrojo que se abre desde este lado aquí me dejé dos zombies podría pillar la pólvora pero si huyo de aquí corriendo sé que hay dos zombies y me van a morder entonces por precaución voy a llevar el el lanzapepos y vamos a hacer esto esto buena animación que coño, eso es mi puta idea pero... tan cerca eran tan rápidos estos bichos me debía haber dado tiempo si se estaba comiendo al otro yo creía que no tenía llave esta hostias o sea que tengo que usar la válvula la historia es la misma que el clásico que cambió a ver, no me lo he pasado así que no te puedo decir pero... no te puedo decir porque no me lo he pasado pero no, no es la misma han cambiado bastantes cosas por lo que tengo entendido ahora bien, específicamente no te puedo decir porque no me lo he pasado no puedo decirte sé que... por ejemplo posibles spoilers del futuro de lo que sea Aida Wong en vez de presentarse con su nombre bueno, se presenta como Aida Wong me parece pero en el original no te decía quién era te decía que estaba buscando a su novio John que trabajaba para Umbrella y aquí se presenta como una investigadora del FBI eso ya es diferente, le da un poco más de creibilidad a Aida Wong luego el jefe Irons en el original era un cabrón en este es aún más cabrón por cosas que no he llegado a ver del todo con Sherry creo que... me parece que en la historia de Claire estás en un orfanato cuando en el clásico no... o sea, tienes que moverte por un orfanato ejapando al jefe Irons cuando en el clásico no pasaba y esas son las cositas que me acuerdo de lo poco que he visto porque he intentado no ver mucho si algún colega hacía stream lo he visto por encima pero he intentado no quedarme con las cosas y demás y no ver mucho tampoco Red Reboot sí, sí con el 1 hicieron lo mismo también cambiaron algunas cositas no cambiaron tanto de historia creo que de historia no cambiaron prácticamente nada pero sí que cambiaron varias cosas el Red 2 sí que... sí que es Reboot vale, estoy jodido y menos mal que pille... estoy muerto no quiero verlo oh, se están yendo creo que el Liker no puede atravesar puertas espero que lo... una zapatilla si queréis más... soltadme el billetico ah... vale, ahora voy más prevenido material para nuevas películas si hubieran pasado alguna película en... a ver, que dejo esto por aquí si hubieran pasado alguna película en... fielmente en los juegos todavía pero... no he visto las últimas pero... lo que son las de Emila Djokovic y demás no tienen... nada que ver con ningún juego creo que ninguna la han basado en ningún juego ninguna, ninguna es que no he visto... las que son... con actores reales habré visto 3 o 4 ninguna... como mucho la primera hace un poco de referencia a la Maxino Spencer pero... luego es todo en un laboratorio que hay por debajo que nunca se ve en los juegos bueno, sí, se ve un poco y lo del nido y demás lo inventan un poco, no sé pero sí probablemente como es la gallina de los juegos de oro en cuanto terminen de remaquiar los juegos que más pastica van a dar que son 1, 2, 3 y 4 ah... igual sacan pelis o algo así no sé ah... ya sé, la gallina de los juegos de oro la primera película tiene muchos niños sí, pero no... eh... acabo de hacer Quicktar como en el... Dino Crisis como en el Dino Crisis de puta madre ah... la 2 también tiene muchas cosas del Red 3 mmm... sí, pero... a ver... eh... lo de que... lo de que... a ver, en Red 3 no conoces a Nemesis eh... en... spoiler de la hostia del final de la película, ¿vale? al final de la película de... de la segunda película que es... la de Nemesis ah... ves como el compa este que no me acuerdo como se llama cuando le raja el liker ah... empieza a mutar eso y se lo llevan en camilla y dicen este será... no, eso es al final de la primera bueno, estoy haciendo spoiler, ¿vale? de la peli ah... al final de la primera eh... el compa que está... sobrevive Mirajevovich y al final de la peli eh... al que le han rajado un liker empieza a mutarle el hombro y demás y dicen lo añadiremos en el proyecto Nemesis no sé por qué me acuerdo de esto si las vi hace 7, 8 años por lo menos o 9 o 10 o... o más de 10 ah... y luego la segunda o sea, la segunda ya sabes la identidad de Nemesis eh... pero en el juego real es simplemente una... ¿cómo se llama? Bio Organic Weapon un bow es un bow, sin más ah... y... todo lo demás como que se lo inventan un poco, ¿no? pero... no sé no me acuerdo mucho de la peli eso me acuerdo al final de la... bueno... y me acuerdo de... de los taquitos de persona de... de láser que eso es mítico pero poco más yo tenía... yo tenía... si tú tenías 10 yo tenía 10 también ah... vale... fin de los spoilers pues si es... no he editado esto para youtube ah... he avisado de que iba a hablar de... cosas bueno está... eh... es cierto y luego la tercera... espera... eh... más spoilers o preguntas más bien en la tercera no era que todo era como una especie de sueño porque a Mila Jovovich le habían salido superpoderes de la hostia porque estaba todo vírica ahí desde la primera y era la hostia y miraba una cámara y te hacía sangrar y te mataba a través de la cámara que eso... se les ha pirado toda la puta flopa eh... no, sí... eh... recuerdo al final de la segunda o principio de la tercera o algo así que está Mila Jovovich mirando a una cámara y mata al guardia a través de la cámara que ya tiene superpoderes de la hostia y... resulta que todo eso era un sueño o algo así es que no sé si vi la cuarta pero que... se había extinguido toda la humanidad que estaban en un desierto y quedaba muy poca gente y no me acuerdo de más y luego todo eso era mentira que era una simulación y... no sé por qué me suena que había un montón de Mila Jovovich no sé... eh... hace muchísimos años que no la veo tío bastante me acuerdo ah... vale... eh... la hemos palmado bien fuerte, ¿no? que hueá tengo por aquí vale... eh... guardación de sienta y... pillación de qué la mierda esta de tablas son útiles pillación de libros rojos y... tengo que pillar la válvula otra vez me van a mordar bueno... recién empieza el RUNSHIP no he visto nada las... cuarenta y ocho minutos joder... eh... los cuarenta y ocho minutos que llevo sin hacer nada pues... llevo el cuchillo pues... nadie ha visto... nadie sabe nada está el fondo bueno... sería... derecha... derecha... pero a la salida... si... trigger a este... me va a pillar ¡Está adentro! ¡Hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La polvo la válvula de que no me pilla antes! cojanudo ¿Puedo recarrar? te he metido siete tiros en un cuchillo a fete encima ahora la otra está... tengo pa' recuperar el puto cuchillo por nada... por ser un pollo lo peor es que la otra está aquí fuera y me va a morder la he esquivado de por un milagro eh... vale... me he llevado un mordisco más que antes y he pillado la polvo no, me he llevado... me he llevado un mordisco más que antes pero la otra vez me mordieron por la espalda y me quitaron... pero ahora me han mordido por... debo estar en peligro... pero peligro, peligro lo bueno es que esta vez tengo la púlvora blanca que antes me la dejé lo malo es que la otra vez pillé la púlvora... buh... pillé... ah, no, la ceo... no, la ceadora no la pillé pues su puta madre ok, cornea vale... he hecho lo que he podido he hecho lo que he podido ah... vamos a ver si tengo planta gratis otra vez y si no tengo planta gratis uuuh... yo recuerdo que en mi otra partida era novato y tenía más curaciones yo creo o sea... y más balas y más todo y estaba en hardcore también no usé combinar, combinar, combinar aunque me... porque es una... vale... la voy a combinar con... no había roja... ah, pero en la oficina de stars sí pero no necesito la llave y para qué mierda voy a ir... ah, esta vez no voy a ir a la oficina de stars pues ahora más o menos a... cabrón... de hecho... a ver si sale... a ver si sale uno... que hay muchos... eh, muchas gracias Dave ahí estamos ahí si sale uno, del re no, esto no es vamos a poner otro a ver si cuándo... es que son aleatorios esto me voy a atacar esto no es... oh, ese era el top deck de Raygeki cuando lo pedí vamos a ver... oh, del Kudelka la luz está en la gente y el dolor está en los secretos el secreto del dolor está en la luz de la gente el organ... eh... ok se ve que me gusta sacar las cosas sin tener ni puta idea feliz cumpleaños, cara perfecta llamado Vendettavik con pisos de los demás no, 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 no cara perfecta no no tan horrible Vendettavik ese... ese puñal todavía sangra y lo recordaré lo... lo... lo grabarán con láser en mi tumba a ver si sale uno del re, tío no me va a salir ninguno, ¿no? pero el destino... no, spoiler, spoilerazo spoilerazo, no vale Rafa no, esto no, esto mejor no o... bueno no, mejor no el Vendettavik no se va a ver hoy nada, tío, que no sale ninguno, joder hay... lo que más hay es del re porque me los hacía el Tyrex pero no sale ninguno tenés como un millón de clips el Tyrex que me los hacía todos y tú también lo has hecho muchos pero ya últimamente no sale ninguno, Efe la verdad es mucho si la cámara mejora tu calidad o te doy un grade A pues hoy me han querido hacer una foto cuando estábamos comiendo fuera y... no sé si esa cámara me downgradeaba pero... con esta cámara yo creo que... no sé, tío hostia, ahí estaba gordo de cojones, eh tres intentos más y nos vamos a tomar por culo al re que te mazo pero estaba redito de amor 104 kilos tiene que estar muy jodido hostia, hijo de puta eso es un poco spoiler eh... porque no lo hemos visto todavía llegué un poco más de ahí a ver si sale otro ah, aquí meto un... un... mochazo de la hostia no, pero ahí estoy apuntando eso es una mierda ah, no, creo que mate ciego creo que mate ciego aquí que mal va mi cama ahí, tío a mi pesaba como 10 kilos más que ahora sí, fue cuando maté con la flashbang que me hicieron el clipardo por ahí eh... me estoy cansando de esperar uno más ah, cuando hicimos lo del mono lo del mono, tío que... que puta... tocado de huevos lo del mono igual esta barba ni pega eh... Dave, eh... que hemos hablado de... acerca de no hablar del físico de los demás podrías enseñar tu puta cara y te critico yo a ti ah... créeme que... que afeitado... es peor afeitado es peor vale, eh... estoy en la oficina oeste ¿qué hago yo aquí? ah, la caja fuerte ah... yo quería subir por este lado es que no sé si es el ángulo o era la cámara te repito nuevamente está feo hablar del físico de los demás vale, a ver... tenemos que ir a... aquí... porque ya he ido por el otro lado y he visto que aquí necesito una llave en el segundo piso necesito una llave para abrir la oficina de stars que no recordaba yo creía que estaba abierta no sé por qué de hecho debería ser la oficina más importante de todo el juego así que tendría que haber asumido que estaba cerrada con llave pero... no me acordaba que eso tenía llave así que vamos a ir a poner la válvula al otro sitio que es en el cuarto del vigilante pero era por el otro lado mmm... era... espera, espera espera, espera ah, y era cap era cap lo de la taquilla que ahora tengo que volver a abrir era cap es el dato mecánico no lo tengo ah... se... era... era aquí era aquí, segunda planta ruta ranura de la manivela lo de la primera está cerrado por el otro lado no se puede abrir eh... es desde la segunda planta aquí puedo hacer lo del brazo y lo del rubí y al salir que va el otro zombi delante puedo hacer lo de la manivela let's go en un futuro mostraré mi cara pero... te diré que... que no estás tan horrible como te imaginaba tomará su tiempo tampoco tengo especial interés ah... me chuta la hierba bueno, la voy a chutar porque no sé si al abrir la puerta me la van a matar así que... vamos a... voy a hacer lo del brazo y... lo del rubí y luego voy a intentar utilizar la manivela por el otro lado porque en la oficina stars ya sé que no la puedo abrir y hay un liker y me la van a matar para nada está surgiendo el amor aquí ¿por qué? por lo contrario, cabrón tengo... cierto puñal sangrando todavía para... para cosas importantes soy cero rencoroso pero para tonterías como esa se me quedan grabadas en el puto cerebro, macho vale, buena renaje de zombi aunque va a estar justo por delante ahora en plan... por el camino del otro lado va a estar el puto zombi pero seguro vale, entonces ahora... a... combinar con libro plazo con libro lo que tiene... cuando combinas un brazo con un libro que te sale un brazo con un libro que te sale un brazo con un libro desde mi canal hay un clip tiene como 3 años creo ah... ok no me había fijado miré en tu canal pero cuando... hiciste 3 o 4 streams de Starcraft 2 y poquito más no te he visto... no sé si has hecho más streams porque o estaría dormido o estaría... a saber... pero no te he visto hacer más streams desde hace un tiempo vale, activamos pillamos la gema entonces hacía Apex yo Apex es que tío me pasa como en muchos juegos me lo instalé jugué un rato y lo desinstalé porque son juegos para... para mí son para jugar con colegas y tenía colegas que jugaban pero me... no muy... digamos... no como para dedicarle... no para jugar en plan... en serio o bien pero lo que me gusta si me meto en un juego es pues meterle sus buenas horas y demás no jugar por perder el tiempo a... por ejemplo si me metiera ahora un MMO me metería... para meterle sus horas y... y farmear bien y hacer cositas... no me jodas... es otra palanca pero entonces... tengo... esta es puta hexagonal y esta es cuadrada esta es la manivela y esta es la... válvula fuck... eh... ¿dónde se pillaba la otra manivela? tío... porque dónde está... no será en la sala de... en la sala de costura no había nada que yo sepa estudio es mejor que Apex tío... estudio es mejor que Starca 2 pero... bueno en realidad no... pero... a... a ver si puedes hacer... alrededor de noche en tu país yo tengo que fixear el horario como sea no estoy pudiendo hacerlo últimamente pero tengo que... que fixear el puto horario porque... me... me levanto a las 25.000 de la tarde y... a mí cuando me cunde siempre... levanto por la mañana hago el stream estudio y demás y hago las cositas a... a ver... tengo que... esta manivela no sirve aquí ¿dónde me podría servir? porque esto me abriría un montón de zonas interesantes en la oficina de stars no llegué a mirar bien en el almacén de sábanas no... no lo llegué a mirar del todo porque me fui directamente aquí voy a ir a donde el liker y voy a reinvestigar eso quizá en el almacén de sábanas está algo que necesito o una llave de hecho puede que esté la propia llave de aquí o la de tréboles o... no lo sé tiene que haber algo en el almacén de sábanas porque por aquí no... no es la misma manivela el caso es que he hecho lo del rubí de gratis la otra vez me mordieron aquí ya para que la fiesta de graduación estoy por defecto a... a... a mí me han avisado la fiesta de graduación es el 25 y para el 25 no tenemos ni la fecha o sea... ni los resultados de los exámenes ni se han hecho las convocatorias extra de los exámenes o sea... puede que vaya a la fiesta de graduación sin tener ni puta idea de si lo he aprobado todo de hecho no voy a ir a la fiesta de graduación me parece una tontería porque a... la gente que conozco de allí que son los de mi grupo pues no me caen bien ninguno son... es que... no voy a faltar pero... nos falta un poquito muy bien llevo... estoy haciendo un... lo vamos a entregar este miércoles de hecho y lo vamos a presentar el 17 de mayo me parece a... no hay por donde cogerlo casi preferiría hacerlo yo solo hubiera... hubiera salido mejor ¿cómo no disfrutas la fiesta? ¿es gratis? en teoría sí lo que se va a hacer en el recinto pero luego fuera ya eso no será gratis pero... digamos la primera parte que es la oficial con la entrega de diplomas y toda esa mierda sí el caso es no sé cómo van a hacer la fiesta de graduación si no sabemos muchos de nosotros si nos vamos a graduar o no por ejemplo yo yo tengo siete asignaturas no sé... o sea... van a estar la fiesta de graduación antes de la... de los resultados de los exámenes no tiene sentido y antes de la segunda convocatoria de los exámenes es que no tiene sentido o sea... yo iré porque sería mi primera vez en la época grande de pasar a la temporada de Cádiz y seríamos con 800 locos yo nunca... algo pues... hace bien en ir porque... algo de lo que me hubiera gustado a mí hacer yo nunca me gradué en ningún sitio a... cuando estaba en... la educación obligatoria además en la ESO se llama aquí educación secundaria obligatoria a... repetí, repetí años repetí años porque... por aquella época pues no me... daba... la gana estudiar o lo que fuera a... no por tonto y... nunca me gradué luego... fui a un examen de pruebas libres y... me... me saqué... la educación secundaria obligatoria eh... haciendo un examen por mi cuenta que en realidad eran cuatro exámenes bueno... con distintos apartados y demás pero eso... me presenté a exámenes libres y... y me los saqué ahí con lo cual... eh... los que éramos así repetidores y los... malos y demás... eh... mientras los demás se graduaban nosotros no teníamos permitido entrar entonces estábamos en la... eh... fuera en la puerta... eh... de medio botellón y demás la puerta del colegio y aunque tenía su gracia pues... oye... es como... dicen... no sé si era el Jordan Peterson este o algo así que es como... un símbolo importante en la vida de... de un adolescente eh... simboliza un cambio de etapa en la graduación tú tienes 16 años 17, 18... los que sean... y te gradúas y... marca como un antes y un después eh... a nivel incluso subconsciente entonces por lo visto es algo bastante importante eh... y claro... luego te haces viejo y dices... ah... pues me hubiera gustado haberme graduado y... es como... refuerza tu autoestima ¿no? estás... avanzando en tu vida y no sé qué así que haces bien ir a la fiesta y pasarte los bienes te van a graduar y luego te dicen... ah no perdiste una materia exactamente... exactamente... a la fiesta de graduación de esta gente no... no voy a ir... a la gente que conozco no me cae muy bien me acuerdo del colegio de los 19 pero sin fiesta ni nada yo a los 18 no me gradué y... ni fiesta ni nada estábamos en la puerta ahí esperando a que salieran los demás para irnos todos ya... no tampoco de fiesta porque era un colegio de monjas y demás estaba muy controlado todo eso era una puta cárcel algún día os enseño fotos de... con el... con el... Google Maps este o lo que sea ah... no me acuerdo como se llama el programa ese os enseño fotillos de la puta cárcel tiene unos muros que son inescalables e imposibles capaces ah... ¿qué iba yo a hacer? pille la planta estoy en mejor situación que la otra vez porque ahora mismo estoy en la tensión la otra vez iba en peligro creo ah no... la otra vez me arrajó el Liker vale... tenemos que ir a... la segunda planta por aquí el camino más seguro era por aquí que la otra vez se suicidó el zombie esta vez puede que no tenga tanta suerte ah... ¿habrá comida o no? si no, ¿para qué? no sé cómo lo van a organizar el caso es que... la primera parte es en el centro y ahí debería... espera... esta es la biblioteca no quiero ir por aquí la otra vez fui por... la otra vez fui por abajo porque fui por el segundo piso tío aunque tengo... espera... podría ir... no... está cerrado por... por el otro lado tengo que ir por... ah... por la oficina de... sala de prensa... eh... a ver... eh... me estoy equivocando el sitio por la oficina oeste a la derecha o sea por aquí en pocas palabras tendría que... a ver... a ver... a ver... en plan... estaba... otras cosas y... y repetí... tres años... estuve tres años en tercero... en tercero... en el tercer curso de la ESO vale... vale... tengo que matar a la de arriba que se va a activar... de hecho la otra vez... no sé si se van a romper las maderas... pero la otra vez no entré aquí... y tenía un carrete que revelar... vamos a mirarlo... pues será eso... ¿Nunca jugaste el... reverse? o algo así... que es como un multiplayer de... no... nunca lo jugué... nunca lo jugué... ahhh... ahhh... pues ya me he retirado... es que me he retirado... muchas veces de colegio... eh... me cambié yo también un par de... o sea... en el colegio de monjas aguanto hasta los 18... me fui luego al Villa... pero eso ya era bachiller... fui a escuela de adultos... también lo dejé... pues ya tenía más de 18... ahhh... y al final... tomé examenes por libre... fui sin estudiar ni nada... y los aprobé... y digo... pues vale... o sea... tanto ir a clases presenciales... para... y luego hago unos exámenes... y los apruebo sin... digo... pues mucho más fácil... ahhh... tenía un carrete... ya que estamos aquí... voy a... voy a coger esto... porque si no... no lo voy a hacer nunca... entonces apagamos la luz... creo que tardaba un rato... en revelarse... rollo de película... foto... ah... instantáneo... foto conmemorativa... no me digas que me vas a... aquí te están diciendo... la pista de que... brazo más libro... en el rey... igual a puzzle... eh... ya lo había hecho... muchas gracias por nada... juego... oye... si... menos mal que investigué el libro... y vi... la muesca... que si no... a ver... 525... tengo pólvora... y si me llevo... pues si las dudas... las granadas... y dejo esto... tengo 3 huecos... muy mal se me tiene que dar... y guardar no voy a guardar... espero que no rompan las maderas... las maderas al final aguanto más de lo que esperaba... tírate... vale... si nos esperamos ahí a que se tire... se tira... me parece que sale bastante consistentemente... pues ahora sé que todo era más o menos seguro por aquí... esto es cap... que ahora sí que me acuerdo... de granaditas... esto es... válvula... yo... creía que en el otro lado... no recordaba que era la... la palanca cuadrada en el otro lado... porque aquí... uh... se desecha... ah... pues la otra vez pensé que... se desecha... ok... ah... no sé por qué... me sonaba que lo tenía en el inventario todavía... la otra vez... hazlo tuyo... eso... ah... vale... entonces aquí... alerta de liker... tengo 7... no sé si matarlo... no sé si matarlo... porque... me trincó antes de entrar... no sé si matarlo... es que no quiero gastar... pero... con la vida que tengo... ¿me da para matarlo? sí... no... no quiero gastar... tío... me ha trincado... me ha trincado... me ha trincado... me ha trincado... no me ha cortado la cabeza el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora depende del RG de este zombie. Debería matarla incluso. Aunque la otra es la esquina de puta madre. Sé que justo a la derecha... No, era... Era el rey con el jet de la demás. Ella, no la veo. Vale. Mucho más completo. No tengo espacio. Si me sale esto bien... Debería hasta guardar. Bueno, hay que combinarse entre ellas. Ahora sí que me duele no haber guardado la cinta de tinta. Prefiero la polva blanca que la... Que esta. Había que hacer una... Había que tomar una decisión. Dame, dame lo mío. ¿Cómo estoy de vida? En pie. Te juro que he corrido lo más fuerte que he podido. Casi me sale... Casi me sale bien, tío. Casi me sale bien. El cuchillo está la rota, ¿no? Es que... Ah, ha pasado la otra. Vale. Casi me sale bien, tío. Tío, ¿cómo corre más que yo ese puto zombie? En serio. Vale. Esta vez no estoy en peligro. Estoy en atención. Tengo una pólvora menos. Pero tengo la pólvora blanca. He pillado la flashbang. He perdido el cuchillo. No se lo había clavado así. Oh, ok. Vale. Estoy mejor de vida. Tengo la flashbang. Tengo que haber guardado la tinta. Digo, tengo inventario de sobra. No pensé que me fuera a salir tan bien como para coger la flashbang. Vale. Guardar. Guardar. Voy a pillar una... Nada, de camino voy a pillar granadas. Así que lo puedo combinar luego. He hasta una bala de más solo. Guardar. Me puedo... ¿Puedo usar la cegadora? En el laker. O puedo... El cuchillo me lo voy a llevar. Va a morir ahí. Creo que voy a usar pepos. Es que... Voy a usar pepos. Voy jodido de vida. Es lo que hay. Tengo que usar pepos. Igual guardo... Bueno, no. Es que debería guardar después de hacer todo esto. Porque si no... Voy a empezar a guardar sin avance. Y luego voy a ir jodido cuando de verdad tenga avance y no pueda guardar. Así que... Nada. Tengo que hacerlo así. Y esta planta no me la voy a tomar todavía. Por cierto, quiero comprobar una cosa. Así es como suben los perrones más rápido de las escaleras, ¿no? En plan... Apunta, apunta, apunta o algo así y suben más rápido. No sé cómo funciona esa mierda. Vale. Para... Para ir al coso tengo que... Ah, era por la oficina. Era por la oficina. Joder. O sea, podía pillar la planta e ir a... A donde el cap. Desde aquí. No sé por qué siempre vuelvo al vestíbulo principal este. Desde aquí... Bueno, me está cortando medio el cuerpo, pero es que no hay otro estilo de cámara posible hoy. Vale. Por... Espera. Por aquí. No sé si... Tengo que ir a guardar algo. No. Pero el rollo de película... No hemos visto lo que era ya. No lo voy a volver a hacer. Fija, eso suena como por la derecha, tío. Eso funciona consistente. 3 de 3. De momento 3 de 3. De momento 3 de 3. Interesante el diseño de las paredes. Se ve muy realista la pintura. Sí. Y este... Tenía hemorroides también. Se ve... Interesante la... La pinturita roja, ¿no? La pintura roja está... Está muy lograda la pintura. Sobre todo los reflejos y tal. Tono así de sangre. Está bastante logrado, sí. Como... Está bastante logrado también el señor este que está descansando aquí. Ah, y la otra vez se me olvidó volver a abrir las taquillas, tío. Aunque una está vacía. Pero aquí hay pólvora. Hostia, pues ahora tengo... Ahora tengo... Pocos huecos. Como haya que pillar algo en la otra esta... Me voy a tener que chutar algo de esto o desechar otra pólvora. No me ha reído ni puta gracia. Vale, ahora bien. Todo el mundo corre más que yo. Así que... Pues esta vez no salta. Esta vez me revienta el puto bazo. Me deja sin riñones. ¿Se juntan los dos? Huyen los dos. Ya. 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 Ahí viene el otro. Ha fallado tres tiros. No tengo por qué matarlo ahora que lo pienso, pero bueno. He fallado todo He fallado todo Soy malísimo He fallado todo Soy malísimo Está vivo He fallado todo ¿Habéis visto como he fallado Como cinco tiros? Voy a gastar todas las palas Que ahorro Se está llevando puesta El juego me ha troleado Se está llevando puesta al otro ¿Lo habéis visto? ¿Cómo lo arrastró? Me quedan 18 balas Llevo a ramas desde el principio del juego Yo se supone que no quería matar a la gente Tío, son ninjas, tío Son ninjas Son putos ninjas De la aldea oculta de tu puta madre Son ninjas, tío Son putos ninjas Soy malísimo Son putos ninjas Me he quedado sin balas No había matado a un puto zombie Ahora los he matado a otros Y lo peor de todo es que Saldrán otra vez Al principio He usado curaciones Para no usar balas Y ahora estoy usando balas Y curaciones y todo Soy malísimo Y ese tiene mi cuchillo Y quiero recuperar mi cuchillo ¿Qué es lo que pasa con ti? Ah, buenas horas Su movimiento es tan errático Que no puedo predecir Qué mierda va a pasar Último uso del cuchillo No tengo por qué matarla Pero ya le he metido 20 tiros Ya que estoy la matando He fallado Debajo de que zombie había balas Oh, me he dejado balas antes Está vivo Me he dejado balas antes Debajo de... No salen los putos críticos, macho No salen Está vivo, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando tenía 60 tiros? Tengo 10 ahora Y sin cuchillos y sin vidas Voy a chutarme esto Y al Liger lo voy a tener que matar Y esto que ahora está limpio ¿Veis como... Lo sabía, lo sabía, hijo de puta Es que lo sabía Lo sabía, lo sabía, tío Lo sabía He fallado Soy malísimo Loco Tiene el campeonato mundial de tragar plomo No tiene respeto por los muertos Le he afeitado Eh, me da igual las balas que gastes Te voy a matar Me estás tocando los cojones Me da igual las... Estos zombies conchudas, hijo de puta Me da igual las balas que gastes Te voy a matar Levántate otra vez Te empolla O lo que tengas A levantarte otra vez, hijo de puta Me quedan 5 balas No hace tanto yo tenía 60 Putos tiros Casi mejor que me maten Porque he gastado en 3 repos también Y todo para limpiar una zona En la que ahora mismo... Bueno, sí Luego más adelante Cuando softloqueé Y no pude continuar Y demás Estaba yo por aquí Y no podía hacer esto Porque me perseguían X Y había un montón de zombies Aunque este se va a levantar Y el del fondo también No tengo balas Ni curaciones Bueno, tengo pólvora hasta hoy Vale, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Ah, almacén de sábanas Hostia, pues hay un laker G puto L Eh, dame la pólvora Este se va a levantar también Este se lo estaban comiendo O sea, hay dos que se van a levantar Cuando tenga que mover el coso Y creo que uno de estos también se levanta Este no, porque lo he revenido Es que mira lo que he tenido que hacer Para matarlo, tío Y el crítica lo salió justo al final Que le he reventado la cabeza Pero es que le he hecho Un puto agujero, eh Y este igual está hasta vivo También le he reventado Nueve balas Ah, me he dejado Tengo que pillar las... Porque son diez Diez balas en las escaleras de... Aquí Me he dejado diez balas ahí Y no sé si voy a poder pasar O sea, tendría... Es que se me olvidaron Que estaban ahí Tendría que atravesar el laker O atravesar dos zombies Porque van a romper la madera Y el que se suicidó está abajo Si lo hubiera hecho de ida No tendría que hacer eso Pero son diez balitas Y me pueden costar la puta vida Vale, es esta puerta Ahora bien El laker me va a dejar Vale Ya sé lo que ha pasado La oficina de Stars Nunca estuvo cerrada con llave Por eso no me suena Que estuviera cerrada con llave Lo que pasa Es que la otra vez En vez de meterme en la oficina de Stars Fui al almacén de sábanas directamente Y lo confundí con la oficina de Stars La oficina de Stars Tiene que estar abierta Si no está abierta estoy muerto Y no quiero gastar pepos No está No está La oficina de Stars está abierta Siempre estuvo abierta, tío ¿Se ha renegado la cantidad de balas Que da la pólvora? Pues buena pregunta Yo me había pensado No me tiré la planta Fuck La he jodido Yo siempre había pensado Que era frijo Pero creo que en mi otra partida No usé la pólvora La otra vez me equivoqué Tío, aquí tienen que estar las pilas Estas son las pilas Pilas Eh, parecen Duracell Parece que han hecho toda la Toda la broma aquí Estas son igual que la Duracell O sea, no han puesto Duracell Las han llamado Robway De 9 voltios Pero estas Tienen los colores de Duracell Son iguales Baterías para meterse en la lengua De pequeño lo hacía, tío No sé si me he quedado tonto o algo Pero de pequeño chupaba pilas Estaba como bueno el metalcillo ese De De los bornes Creo que es súper tóxico Pero No sé, tío Ah, que está Está bueno, tío Luego, sé que por dentro llevan Zinc y No sé qué más Eh, un metal galvanizado O sea, no me acuerdo Ah, pero están Círculo interna 9, 15, 7 Eso es una Combinación 9 izquierda 15 derecha 7 izquierda Tengo una combinación De una caja fuerte Let's go Mediados de septiembre 1998 Nota de reubicación interna De los suministros Combinación de tres cifras Cifras De la caja ignífuga Eh De la segunda planta De los stars A la oficina de este Sí, vale Sé Dónde es 9, 15, 7 Cambia la combinación Cuando lo leáis Vale, pero Me falta otra caja fuerte Ah, al menos han mandado La combinación de una Está bien No, pero aquí dice Rockweed es muy conocida En Australia What? Me está fascinando Ver de verdad Porque estos son los colores De Duracell Negro con una franja blanca Y amarillo En el este Estos son los colores De Duracell Porque el rock Rockweed esa sea Una copia barata O Duracell Una copia barata Del rockweed Pero no me suena Eso, eh Debe ser Trulleada máxima Esa mierda No me suena De nada, tío Vale, tengo Catorce balas He gastado Pepos No tengo curaciones Habrá el típico El spray Noob El spray Noob El spray Noob Esto lo sé Por Resident Evil 2 clásico Porque este es el spray De los Noobs En el speedrun Y me lo pillo siempre O casi siempre Cuando tenía práctica Ya me lo dejaba de pillar Y estaba haciendo PBs Y demás Pero han puesto El spray De los noobs De puta madre Ah, me falta una planta verde Para combinarla con la roja Que tengo Voy demasiado lleno de cosas A ver Ahora que tengo abierto Que tengo abierta La oficina de start Que no está el liker Y que no hay zombies En la biblioteca Puedo ir a la sala principal Guardar y volver Y si sigue sin estar el liker Puedo Hacer varios viajes Aquí está la matrieta Me acabo de acordar Pero necesito una tarjeta Creo Una llave o algo así Me estoy jugando A Capresca el liker O me puedo tirar el spray Que sería un cagadón Porque no tengo para todos Ítems Vamos a ver primero Lo que hay Y luego veo lo que Esto está bien Este es el script De hoy a Chris Si no recuerdo mal Pero la cegadora No me cabe Esto es De Jill Made in heaven ¿Eh? Ah, creía que eran Los discos del retres Ese me parecía Los tengo aquí original Bueno, lo tengo aquí original El disco Y parecía el disco del retres Un perrito Está el easter egg De los 50 Eh, ya podían estar llenas de cosas ¿Estará el easter egg De revisar 50 veces Y el cosa? Creo que en este juego También se podía hacer Pero no me acuerdo Cómo Prácticamente Porque no veo aquí El escritorio de Wesker No sé que sea este Este debería ser El escritorio de Wesker Star Raccoon Police Department Special Tactics And Rescue Service El grupo de élite De Esta Ciudad Grupo de élite policial Como la SWAT Supongo Ah, vale Aquí necesito un disquete Que no tengo O algo así Para pillarla La ametralladora Estaba aquí Juraría que estaba aquí Sí, la Bueno, es una puta UCI Guarra Una MAC De esas Pero bueno Ahora vamos por aquí Nada, vamos a checar esto Aquí es para meter El pendrive O el disquete O lo que sea No me acuerdo lo que era Y aquí operas con esto Y abres la puerta Pero yo no tengo nada Yo no tengo nada Para verlo El USB Vale No sé No recuerdo dónde se pillaba La otra vez lo hice Pero Ya no me acuerdo Bueno Al menos tenemos una cosa Que necesitamos para avanzar Que son las pilas Aquí puedo volver más adelante Cuando tenga el USB Para no hacer tres veces el camino Cuando tenga el USB Vuelvo Y ya pillo todas las cosas Que me he dejado Como sé que voy a volver Me he dejado una pólvora Me he dejado ¿Qué más? Una cegadora Y me he dejado la ametralladora Cuando tenga que volver Y aquí O lo han cambiado Aquí había un armario Con el lanzapepos O con la A la pólvora O con La magnum Vale Como sé yo tengo el volver No voy a hacer dos viajes Para guardar Y eso Tenemos la batería Ahora la batería Pongo el C4 Y no debería saber esto Pero sé lo que me va a salir Así que me voy a llevar Las granadas Y voy a guardar Yo creo la pistola Por llevar huecos Ahora bien El Likker Probablemente va a salir Tengo el armazón Cerrado con una llave Si voy para la derecha Puedo pillar las balas de pistola Pero luego para bajar Va a estar complicado Porque los zombies Se me van a poner en la escalera Y por la izquierda Lo tengo más fácil Pero hay que correr más Del Likker Si sale Voy a ir a por las balas de pistola Y el Likker no está saliendo Así que puede que pueda Dar la vuelta Puede que pueda dar la vuelta Después de pillar las balas Y salir por el otro lado Para no tener que comerme al zombie ¿Ha vuelto a subir? No Entonces puedo pillar las balas Y darme la vuelta ¿O se ha muerto al caerse? No, no se ha muerto al caerse Está subiendo Vale, vamos a atravesar Entonces este pasillo Porque por la biblioteca Mate a todo el mundo Siento que ya no salga el lamendor ese En algún momento saldrá Estoy casi seguro Al menos ahora tengo un spray Lo único que Me la voy a tener que Meter más pronto de tarde Va a aparecer por la ventana rota Por la ventana ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Entra puta Entra puta Pues eso Yo le voy a ir a la sección bilatería exagerada Para que suba Para que suba No, sí, sí, lo voy a hacer Me ha dado un microinfarto Un segundo Zafaste por un pelo De la ventana rota carla Sí Fuera de coñas Me ha dado un microinfarto Estoy recuperándome todavía Me falta un poquito de aire Uf, de la tensión la tripa Me duele un poquito Vale Estaba tentando demasiado mi suerte Igual prefiero el Laker que el zombie Porque el Laker Si salta Lo esquivo Parece que es rápido Y hay mucho pasillo Tranquilo Vamos a Investigar cositas Que se vaya el colega Como ha hecho antes Que se porte bien Ojo Porque me indica Me está indicando por el otro lado ¿No? What? Ah, me está indicando esto por el otro lado Vamos a interactuar con cositas A ver si se va Eh, sí Interactuamos con cositas Para que se vean el Laker Estamos haciendo cosas No pasa nada Bue Eh, no Me quería meter otra vez No quiero gastar pepos Y sé que voy a tener que volver Y que probablemente gastar pepos Estaría bien Pero A ver Señor chupador Está por la izquierda Creo ¿Está en el camino A la que quiero yo ir? Oh, está delante Tío ¿Te puedes ir para la derecha? Por cierto Tengo experiencia de estar una hora En cierta morgue Con dos Lakers dentro Y cuando Te atacan con el ataque de salto Atraviesan la pared Y te dejan la marca de garras En el otro lado de la pared Así que No estoy tan seguro Aquí Le he oído a la derecha Pero está a la izquierda Está a la derecha Está a la derecha Lo malo es que es muy rápido Es que va 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 Vamos Soy buenísimo Aprende a ver la puerta Ah, eso me refería Ah, tú eres mi... ¿Recordáis que al principio del juego Me dejé un cuchillo aquí Clavado en uno? Pues era este Tiene más Cuchillesca Que el otro Ah, vale Voy a volver aquí a por el cuchillo Porque no hay zombies Puedo guardar y Y volver a por el cuchillo A no ser que se levante el hijo de puta ese Dos de aquí se van a levantar Pero es cuando Tenga que hacerlo A la otra cosita Ahora bien Marvin ¿Cómo estás? Marvin Sigue jodido Todavía no he hecho El trigger para que se levante Para que se levante mal Digamos No se va a curar Está reventado el hombre A no ser que se me levante Ahora en la cara A ver, está reventado Vale Voy a volver a por mi Mi cuchillo Ha reventado el puto mundo Y se me había olvidado Que tenía yo ahí un cuchillo A guardar 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 Coger No he hecho lo del What? Ah, porque Lo iba a hacer Ah, como tenía que hacer lo del Determinador Me estaba dejando la bomba No hice lo del rubí Porque luego iba a tener que subir al mismo sitio para poner la bomba Lo del rubí es la sala de arte y la bomba es Lo del detonador No, era por donde la biblioteca Entonces porque Bueno, lo del rubí lo puedo hacer luego que lo follan No, no Paso Ah, lo del rubí le dan por culo Todavía no sé para dónde es el rubí así que Combinad Detonador Con pilas Vale, vamos a hacer lo del detonador Ah, pero antes Y puede que me arrepiento de esto Se supone que blanca con normal es igual a Pepo Y blanca con blanca igual a metralleta Granada sacia es por 3 Pero no es lo que yo quería Porque no las puedo combinar con las rojas si me ocupo en el espacio Me está pitando el móvil y eso es del grado fijo Va a echar a ver esto Si no, si se me olvida editarlo Ah, ok Vale, ya se lo que sé Ah, vale Ah, no, 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 no Yo creía que era del grado Porque todo lo que suena Es gente que no tengo muteada Entonces creía que era del grado porque O sea, el proyecto porque no lo tengo muteado Pero a ti tampoco te tengo muteada Después ha pita Ah, ah, a todos los A prácticamente todos los seres humanos que existen los tengo muteados Porque no me gusta el Whatsapp No me gusta el estar con el móvil y demás Con el PC sí, con el móvil no No, no me gustan los móviles No, no, no me hago ellos Yo prefiero mi PC con mi teclado y demás No, no me gustan los móviles Ah, cinta de tinta Cinta de tinta Y aquí mate a todo Bueno, me dejé a dos Cinta de puta Estoy que voy a por la cinta y guardo O guardo y voy a por la cinta Estamos iguales Tampoco me gusta Es que no No sé, tío, no, no me gusta Sin más ¿Cómo voy de vida? Cinta de tinta, tú La cinta está Justo en la esquina Tengo que atraerlo hacia aquí Ha saltado por la escritura Vale Vale, eh No es exactamente lo que yo quería hacer Pero Tengo que pillar la puerta Cinta de tinta Es que no es exactamente lo que yo quería hacer Es que no es exactamente lo que yo quería hacer No me van a salir tan bien las cosas En este stream hemos avanzado cero Por ahorrar cintas de tinta Hemos avanzado cero en este stream Me ha matado la cinta de tinta, tío Tiene que haber guardado Me ha matado la cinta de tinta Vale Vuelvo a tener balas ¿Gasto granadas para hacer todo esto de forma segura? Voy a hacer lo que no quería hacer Pero Es que son seis zombies Y casi prefiero matar a los de la biblioteca Que a los de aquí Prefiero por mucho matar a los de la biblioteca Murió el pibí Ya Prefiero por muchísimo matar a los de la biblioteca Prefiero por muchísimo matar a los de la biblioteca Eh, me voy a quedar sin huecos otra vez aquí Se me había olvidado Creo que esto es ahora mismo más importante que Por la izquierda dos Por la izquierda dos Nice Sé que todavía está la papa afuera Pero si puedo ir ahora al baúl Nice Esto ha sido gratis Esto ha sido gratis Primera expedición Sé que me quedan objetos Me queda la bálvula que es lo más importante Primera expedición Bastante gratuita He pillado pólvora Y cinta Gastando cero Y recibiendo cero Podría ser un buen punto para guardar Pero Quiero hacer Un montón de las cosas que he hecho antes Y luego sí que voy a guardar Porque tengo cuatro cintas Primera expedición De puta madre Ahora hay dos fuera Hay dos fuera Lo cual está muy bien para Para estar por dentro Lo que no sé es cómo va a estar la configuración dentro Eh, ahora más o menos me las había por mis otros intentos Pero Ahora los he movido a todos Si pudiera atraer Hacia O sea Ir a la oficina este Por detrás Por la cual Puedo Bajar desde aquí No, no puedo bajar No, espera Sí que puedo bajar desde aquí Sala de emergencia Puedo ir desde la segunda planta Hacer lo del brazo Ir a la sala de emergencia Hay un zombie entre medias Puedo matarlo Sería ahorrar balas Porque no te voy a matar a cuatro Ah Ya dejo hecho lo del rubí Voy por detrás Porque He colocado a todos los zombies por delante Pillo Flashbang balas Manivela va a estar complicado Porque luego no voy a poder salir Gasto un pepo Gasto un pepo Ah Necesito tres huecos Necesito cuatro huecos Y llevar el libro No, no No funciona No funciona Estaba pulsando otra tecla Estaba pulsando la E En vez de la La W Creo Así me muerden Ah, vale Necesito el libro Voy a hacer este plan Que no funcionaba así Tío, what Voy a hacer este plan Ah Es que no llevo huecos Tío Vale, es que no uso la pistola Ahora no la voy a usar Nunca más Me la voy a llevar con cinco tiros Ah Vale, entonces el plan es Desde la segunda planta Hago lo del rubí Me encargo de ese zombie O lo esquivo si puedo De momento voy perfect Porque he pillado dos ítems Y no he recibido daño Pillo todo lo de atrás Sin matar a ningún zombie Y sin gastar balas a poder ser O un pepo como mucho Guardo Y luego puedo hacer todo lo de la En la biblioteca Sí que mataré Puedo hacer lo de stars Y demás Ok Ahora bien Necesito RNG de zombie En Izquierda del todo He pasado sin mirar Ni siquiera He joleado Y me ha salido bien He joleado Y me ha salido bien Me ha salido de puta madre Otro ítem Sin perder recursos Y sin perder vida Te voy a pillar la planta de abajo Que no se me olvide Te voy a pillar la planta de abajo Incluso esto podría volver a guardarlo Incluso esto podría volver a guardarlo Tengo tres huecos Dime que no está delante Si está delante Me cague Vale Puedo guardar lo que Lo que he pillado Ah sí Espero que se mueva Y si luego está Por la izquierda Puedo pasar por debajo Y pillar los zombies por detrás Con lo cual puedo pillar gratis Esos dos ítems Y por lo que sea Se me pone en una mala configuración Para pillar la manivela Vuelvo a dar todo a la vuelta Y me da igual Está en hardcore Y soy muy malo Así que lo voy a hacer así Porque No se me da a esquivar ¿Qué? Y ese movimiento Ha hecho como Para cubrirse Ha hecho así Y ha hecho boom Y se ha pegado No sé si ha pegado Mi pura idea Guardar Tengo cuatro huecos Tengo que pillar Munición de pistola Que para eso Me la llevo Tengo que pillar Munición de pistola Una flashbang La manivela Como voy a pillar más No tiene sentido guardarla Munición de pistola Una flashbang Y la manivela Y la planta verde Está aquí Que la voy a pillar luego Me tiene que salir Esto a poderse Sin disparar Un solo tiro O como mucho Un lanzapepos Habiendo pillado Todos los objetos Y sin recibir daño Si me sale así Voy a por la planta Y guardo Antes de ir a la oficina A estar Aunque todo lo de estar Se quede sin hacer Antes del guardado Ahora bien Este tiene que estar Por izquierda Bien Buena renaja A no ser que esté Justo a mi izquierda Aquí Que ya no me muerda Vale Y vamos a seguir Por la oficina Este Pero por la parte de atrás Y todos los zombies Estaban por delante No sé que se han movido Y se han vuelto A sus posiciones Entonces Oficina este Justo por detrás No sé si me voy a encontrar Un zombie de cara No debería Pero voy a pillar Estas dos cositas Vale Me he mordido desde atrás Por tardar mucho Se me ha olvidado Un hueco para la pólvora Ah no Si que lo tengo Empujo a los dos Y salgo por aquí Aunque aquí había dos Vale Recuento de pérdidas He perdido Un pepo Que era lo razonable Me lleva un mordisco Que me pone en atención O sea que me voy a poner En verde con la planta Bastante bien Lo malo es que He sacrificado Un mordisco Un cuchillo Y un pepo Más de lo que esperaba Pero teniendo en cuenta El número de zombies Está bien Voy a por la planta Y guardo Este es De momento El intento que mejor va ¿Vale por aquí? Sí Lo malo es que Me gustaría guardar Después de hacerlo De stars Lo de oficina stars Estaría guardar Después Esta planta Aparte No la voy a utilizar Ahora Porque Sé que Que luego En la oficina Estás hay una roja La puedo mezclar Y demás Sí que está hot Sí que Sí que está hot Sí Con el pepazo Que le he metido Vale Va a ir Entonces Voy a pillar Balas de pipa En la escalera Así que me llevo La pala de pipa Voy a pillar Granadas y gneas Esta vez Ya sé lo que hay En la En la oficina Stars Así que Vamos a guardar Esto Y esto Para pillarlo Todo ¿Qué hay? No hay ningún Zombie por delante Porque voy a suicidar A la pava esta De siempre Solo hay un Like Oh Están los de la biblioteca Están vivos Los de la biblioteca Están vivos Y eran A los que Quería matar A los de la biblioteca Ah no Creo que no Quiero guardar Todavía Creo que quiero guardar Después de hacer Todo lo del Lo de Stars ¿Qué hago? Voy a puro pepo Voy a puro pepo Es que la pistola Si no uso ahora La pistola No la voy a usar Venga Ah Vale Esto era para ácidas No Voy a ver Tres pepos Ah Necesito Esto se va a descartar Dentro del Coso Había ¿Qué había? No me acuerdo Balas de De esto Había una pólvora Una spray Una planta roja Pólvora Spray Planta roja Ah Batería Van cuatro Y tengo cuatro huecos Balas de Pepo Y balas de pistola Ah Debería tener Ah Suficiente Y voy a ir En atención Si el Liker Me jode A G puto L Vale Ah Tengo que ir A Vale Era por la oficina Oeste Hacia el Cuarto oscuro Pues las tablas Del cuarto oscuro Me están beneficiando De la hostia Ahora mismo Si no estaría Este zombi Todo el rato En la esquina Y sería un Dolor de pelotas A ver si esta vez Sale bien Después de todo esto Si que guardo Si o si ¿Ya por aquí? Si Esta vez que no se me olviden Las balas de ida Que antes me han costado Moldisco La otra vez me la teje 38 Muy cómodo De tapas Que los sitios Sería mal para verdad Si Esta de puta madre Esa Vamos a Vale Fuera gas Esto era tap No se ha pillado No se ha pillado No se ha pillado Caphead Capcom Cap No se ha procurado Capurramen Al lado de tuyo Gracias No tiene nada Aquí Bordecito Pillamos el coso Y ahora bien Tengo que hacer un arco perfecto Hacia la puerta Y la puerta Es eso O sea que siempre he confundido La puerta de The Stars ¿Cabas de volver a jugar Caphead? Eh pues Podemos jugarlo cooperativo Ah tu puta madre Era más fácil de lo que Pero como siempre me iba al fondo La jodía Vale ahora tengo Spray pólvora Spray pólvora Batería y planta roja Eh whatever Guárdalo Donde quieras Ah la caja fuerte La caja fuerte Se me había olvidado por completo La caja fuerte Ahora el La oficina Stars Está mucho más Limpia Bueno No me cabe Me cabe Sí Eh la oficina Stars Está mucho más limpia Solo queda el Subfusil Así que no tengo Por qué volver tanto Nada más que para el arma De una me gustaría Eh pues de puta madre De puta madre Lo malo que yo no tengo Yo tengo Piratilla Pero de hecho Si uno de los dos Lo tiene Yo con Garrek Lo he jugado oficial Porque tiene Remote Play desde Steam En plan no hace falta Que los dos tengan Lo tengan Ah mierda La granada Bueno Me dejo La granada es lo de menos Para cuando vuelva Por la metralladora Así tengo más Más incentivos Tengo la granada Aquí Vale Está bien Está bien Lo malo es ahora Sé que en el armazón Se van a ser la puerta De La que no es de Trébol Creo que la de Diamantes En la sala espera Tengo una pólvora Que Puedo combinar directamente Con la que tengo aquí Para hacer granadas ácidas O sea que la puedo pillar Ah Pero no tengo que ir Por ahí Necesariamente Me gustaría hacerlo Por pillar la pólvora Y pillar mi cuchillo El cuchillo no me cabe Y hay cuatro zombies Ah Si limpio la biblioteca Luego cuando tengo que Volver a la biblioteca Hacerlo del gato mecánico En vez de seis zombies Y cierto señor Va a haber Dos zombies Y cierto señor Que era una de las cosas Por las que se afloqueé Aquella vez Porque no tenía munición Ni curaciones Y tenía que hacer esto Sin invocados Así que Eje puto Yo creo que Me voy a ir por la derecha Voy a guardar Y luego ya Si tengo que matar zombies Los mato Pero Después de hacer esto Si que voy a guardar Después de hacer esto Si que voy a guardar Considero que avanza un poquito Y si me muero No quiero repetir todo esto ¿Está derecha o izquierda? No sé Soy así de mover el cuerpo Siempre lo hago Como si me asomara yo más Y demás ¿Voy a conseguir Dos cintas estas Te quedas con tres? Sí Así que estoy bien De cintas O sea En los jugadores de carreras Hago así Y los jugadores de fútbol Me dan tirones Al gemelo de la tensión Que le pongo Y tiro yo Y paso yo Y cuando me tengo A las amas en un sitio Hago así Vale Lo único diferente ahora Es que primero Se van a romper Las maderas de aquí Segundo Va a subir un zombie De aquí Y que no he matado A los de la biblioteca Y no he cogido la pólvora ¿Practicas algún deporte? Ahora Lo único que hago Es A ver Salgo a correr Todos los días Salvo hoy Porque tengo un montón De heridas en los pies De ampollas Y demás De salir a correr Hago HIIT Que es High Intensive Interval Training Con pesas y demás En mi casa No voy al gimnasio Ni nada Porque tengo Buen juego de pesas Por aquí Tengo una barra larga Y demás Deporte Deporte No Lo que hago es Una cosa que se llama Boxeo Interactivo Que hay un entrenador Online Y demás Te ponen las manoplas Como si tú Las fueras a pegar Yo me pongo los guantes Me pongo los guantes Y finjo que le pego A las manoplas De la pantalla Pero sin darle a la pantalla Entonces es bastante Buen cardio Practico la técnica De boxeo Y demás Pero de Practicar algún deporte Así como en el mundo exterior No Simplemente Entreno para estar más sano Salgo a correr Y hago eso El boxeo interactivo este Me pone las manoplas Son siete vídeos Uno para cada día de la semana Y pues te dicen Este golpe Este golpe Y fingen el El sonido Como que está golpeando Y tú le vas siguiendo Y es como si estuvieras En un gimnasio de boxeo Solo que Pues no estás en un gimnasio de boxeo Está bien Porque no pagas Ah ¿El cinta de tren Escuché? Sí, pero me llevo Me ando un rato Y no he ido Espérate ¿Estoy jodido aquí? No Vale Oh, se me olvidó esto Tío, 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 tío Se me olvidó esto Vale Dos Es aleatorio El número de granadas Porque antes me salieron tres Y ahora me han salido dos Es aleatorio, tío Es RNG Tenía razón, gomo Es RNG Antes me salieron tres ácidas Y ahora me han salido dos Pues Me cago en todo su puta madre Se me había olvidado Mirar estos casilleros Menos mal que he venido por aquí Me ha dejado la pólvora del otro lado Que es lo mismo Pero bueno Ahora me tengo que enfrentar A dos zombies Bueno, posiblemente a dos zombies Con suerte solo a uno Y con suerte Quizá incluso a ninguno Eso es una planta Con suerte igual a ninguno No está muerta La otra vez estaba subiendo Pero ahora no aparece Igual se ha movido La que se suicidó, ¿recordáis? No se ha... Vale, está ahí Bueno, mejor que la esquina de las escaleras es Porque aquí puedo guardar Aquí puedo guardar Mejor que la esquina de las escaleras es De hecho, puede que guarde Y vamos a quitarnos ya Lo del rollo de película Que no es para nada obligatorio Pero por dejarlo hecho No puedo combinar desde aquí Vamos a pillar el detonador Todo lo que se pueda dejar hecho Lo voy a dejar hecho Para por si me matan No tener que repetir Detonador pillado Entonces, depida como voy En atención Tengo una planta roja y una verde Las voy a fusionar O sea, las voy a combinar Esto que no se pueda combinar Desde el baúl Es una mierda Las combino Tengo dos curaciones Y no estoy a tope de vida Pero tengo dos curaciones Voy a pillar esto Debería poner las tablas En cierto sitio Me va a servir Apagamos la luz Revelamos esto Que yo que sé No vamos a ir a preparar nada Pero pues si acaso Hay un logro de pillar Todos los documentos O algo así Entonces ahora Para lo siguiente Voy a necesitar el detonador Pepos Porque van a ser slikers En esa zona No debería saberlo Pero lo sé Porque ya me lo pasé Al menos una curación Y un hueco para el medallón Y creo que otro más O sea, puedo dejar Voy a descartar el detonador Voy a descartar Nada más Voy a ir con una curación Como voy a haber guardado Ahora Me gustaría llevarme las tablas Y ponerlas en algún sitio Porque son útiles Un cuchillo Estaría bien Quizá Falta pólvora blanca Eh, tengo pólvora blanca Antes me han salido dos La primera vez me he salido un tres Esa partida ya no existe Ahora me han salido dos Y ahora Tengo en el inventario cero Y me salen otra vez dos Ah, vale Renegí de topes Tenía que haber guardado Antes de hacer la mezcla de polvo Por si acaso me sale luego mejor A ver, a ver Plantas rotativas ¿Qué plantas rotativas? Ah, las plantas rodadoras Esas son las de mi disco Vale Eh, voy a guardar ¿No? Un montón de polvo Podría hacer un montón de balas de pistola Pero bueno He hecho cuatro balas ácidas Podría haber sido seis O cinco A ver si tengo Tengo tres de polvo aquí Y ya, tres de polvo Y otra por pillar Que está en la biblioteca Entonces La joya No sé todavía dónde va Tengo el detonador Vale Eh, tengo cuatro cintas de cinta Voy a usar una Podría usarla en el vestíbulo principal Pero Por si acaso me meten un vordejo aquí Voy a guardar y ya está Ah, voy solo con dos huecos Teniendo en cuenta que esto lo voy a descartar Tres Ah, no me gusta ir con tan poco Si pillara la tecla que me falta Eh, vale Voy a ir antes a la caja fuerte Porque la caja fuerte puede que esté la tecla que me falta Es la del segundo piso La sala principal Si pillo la tecla que me falta Voy a tener dos espacios más de inventario Y otra de pólvora más Que está en el depósito de seguridad O sea, tengo una pólvora en el depósito Una pólvora en la biblioteca Que son de las malas Ambas Ah, y puede que Recordad la combinación de la caja Nueva izquierda, quince derechas, siete izquierda Nueva izquierda, quince derechas, siete izquierda Nueva izquierda, quince derechas, siete ¿Siete o diecisiete? Siete Ah, me acordaba bien Nueva izquierda, quince derechas, siete izquierdas Sí, me acordaba bien Dímelo en los exámenes A ver si A ver si funciona Buena memoria para tonterías Para tonterías ¿Estás por fuera? ¿O es el brazo de los que están fuera? O sea, está al lado de la ventana No, está por aquí ¿Puedo mirar? No, no No sé Está en este lado Vale, está justo delante No quiero que Estar demasiado tiempo aquí Para que no rompa Tengo que esquivarla por detrás O matarla No sale el critical, tío Si no está muerta me da igual Que no está muerta Vale Entonces ahora El primer tiro que le di a un zombie Recordáis que le estalló la cabeza No ha vuelto a pasar Y Marvin sigue normal Creo que después de los C4 Igual a Marvin Le dan unos sudores fríos Y se le pide la puta pinta Pero de momento está Está el compa aguantando Ya que venía aquí Se me ha olvidado ¿A qué cojones? Hice lo de la joya también ¿Para qué había venido yo aquí? Me dejé las balas de pipa Bueno, no se puede pillar todo Me dejé las balas de pipa Ahí se van a quedar Que lo follan Yo vine aquí a A la caja fuerte Las balas de pipa Bueno, es que había siete ítems ahí O sea Ponte todo a pillar todo eso Bastante bien me salió Que solo me he metido un bocado Está claro en la mierda Estoy en atención Así que no me voy a curar Tengo dos curaciones Como ocho pepos Tengo nueve pepos Treinta y nueve pistola Este es el mejor intento De todos los que me han matado antes Me lo he quedado ahí Porque Porque va bien la cosa Y aquí O que me den riñonera O que me den la tecla Para poner en En la armería Que no sé dónde está la tecla esa Era nueve izquierda Quince derechas Siete izquierdas Nueve izquierda Quince derechas Siete izquierdas ¿Soy gilipollas o no es esta caja? Nueve izquierda Quince derechas Siete izquierdas A ver A ver qué caja es Porque ha dicho segunda planta Hacia la oficina oeste 1F ¿Hacia la oficina oeste 1F? Espera Oh No No Es la de la oficina Es la de la oficina De la primera planta O sea es esta Hacia la oficina oeste Espera Hacia la oficina oeste Ah no Espera Era en la oficina oeste Donde está la caja fuerte Sí, sí, sí No, está libre de zombies No, nueve, nueve Al contrario Mejor Está libre de zombies Esa zona A no ser que la rubia Que acabo de meterle Dos headsots Tres headsots O cuatro A no ser que se haya movido ahí Que debería estar reventadísima Pero está libre de zombies Eso Lo maté a todos No sé por qué Quería que era la segunda planta Por cierto No he reiniciado Y la cam Es raro que se vea Relativamente decente Si pierde FPS O algo Decidme Porque La reinicio Y se solicita Vale Aquí no ha pasado la rubia Debería Si Se le guarda la vida Debería Morirse con otro tiro O así Vale Esta sí que es Ahí está Me he equivocado de caja Let's go Vale De puta madre Luego lo he desbloqueado Bolsillos extra Tengo dos huecos Más de inventario Ahora sí que quiero No, de hecho No hace falta que guarde No hace falta que guarde Porque si me matan Me sé de la combinación Y esto está libre De zombies Pero hubiera molado Guardar Como no me han dañado Ni nada Hubiera molado Guardar ahora Es que con dos huecos más Tío Así sí Loco Así sí Ahora voy a lo del detonador Y voy más tranquilo Porque sé que no me voy a dejar Ojos Ahora bien Lo del detonador Está justo encima De la biblioteca La biblioteca No limpie los zombies Espera Lo del detonador No estaba ahí Lo del detonador ¿Dónde estaba El detonador? Guau Era Sí que era por aquí ¿No? No me acuerdo Estoy Estoy zombie Yo ahora Tío Me suena que se quiere acercar No Espera Era Aquí Almaceno Este Sí, sí, sí Pero echa esa comida Loco Yo necesito Al volver Era Era la tercera planta Era por donde La biblioteca No No estaba yo mal Pero era la tercera planta Será que me voy a encontrar Con la rubia otra vez Abajo Y puede que rompan Las tablas De hecho Me voy a llevar tablas Y las vuelvo a poner O algo Si las rompen No, de hecho Voy a coger tablas arriba Ah, vale Puedo ir desde la biblioteca Si me encontraba Con el cuchillo Para matarlo Ahora está abierto Este camino por detrás Pero sería Likers Oficina Lo mejor es ir Por oficina oeste Hacia arriba Suena exagerada Ya directamente O sea, justo por donde estaba Así que A la rubia Le voy a meter El tiro que falta Y espero que no rompan La madera Oh, está en el suelo La dejé reventadísima Pero está claro Que estaba viva Parece que le queda Más de un tiro El guardo no se levanta No, el guardo está muerto Eh, ha caído a plomo Creo Es esta Está viva Ya no se mueve tanto Pero yo creo Eh, he gastado 10 tiros A esta pava No se va a morir En serio Mientras pueda pasar Mientras pueda pasar No me rompas No me rompas No me rompas No me rompas No rompas No rompas No lo rompas No lo rompas Ah, en algún momento lo romperá La hijueputa Le he tirado Le he tirado 10 plomazos Y seguía De pie Pero arriba no había nadie, ¿no? Está todo limpio Lo que sé que Me voy a ir poniendo El lanzapepos Porque Aquí Van a pasar cositas Vais a ver Que es la primera vez Que me paso el juego Pero hasta aquí Llegué En mi otra partida La que tuve que abandonar Muy bien, ¿no? Sí Sí, muy bien Pero aquí Espero que no aparezca Ningún like O algo así Porque esta habitación Parece muy Muy para eso Se presta Vale Tengo espacios extra Puedo pillar las tablas Esta vez Que ya descarté dos Lo malo es que De camino a la biblioteca Está plagado Déjame Si ahora va a estar aún peor Aquí Creo que va a haber un susto Que va a caer uno de aquí Y aún sabiéndolo Me va a asustar Seguro Vale Las plaquitas que me dejé Creo que es seguro Más o menos Ese va a caer luego Y todos estos se van a levantar Creo Y van a caer dos likers Vale Si no recuerdo mal Tengo que ir hacia el mueble Para que no me lo Oh, espera Apreciando que ahora puedo investigar Tenía que Mover este mueble O hacer algo con él Porque luego se cae Y te corta la salida Vale, no sé En cuanto ponga el detonador Me voy a ir corriendo Hacia esa sala Vale No los hemos examinado antes Así que Detonador Un detonador de explosivos T4 Ahora tenemos las pilas Y ya está El detonador funciona No puedo pulsar los botones 10 segundos Hostiazo Ningún zombi me ha visto aquí El del cuchillo está en la otra habitación todavía Todo correcto Puede que no pueda pasar por aquí Porque se cae el mueble Creo O sí Ojo Pedazo de luz ahora Ah, pues no se cae el mueble Sí, pero Los likers que os dije que iba a haber Los habéis escuchado, ¿no? Y creo que los de dentro Cuando resuelves el pulte Se levantan Ah Quiero pelear esta vez Pero no quiero gastar demasiado Tengo que escucharle Si está por derecha Voy andando sin pelear Igual caen de los Tengo que no hacer ruido Por donde piso De ese agujero yo creo que cae uno Un rollo traición Y ese también caerá No recuerdo, pero Estoy casi seguro Me parece que caen todos Cuando hago el pulte Porque ahora mismo Ha gritado el liker Pero no está por aquí O sea, se van a levantar todos Tremenda trampa mortal Tremenda trampa mortal Hay como cinco Hay algunos sin cabeza Los que tienen cabeza se levantan Ese se levanta Ese se levanta Ese creo que no Ese sí Son tres Ese no tiene cabeza Tres Se van a levantar tres Oh ¿Está muerto? ¿Está muerto? Sabía yo que el ator se levantaba ¿Qué pasa? Es un pleno de tu día Lleno de cosas buenas Sobre tu cara Muchas gracias por haber Te vas a dar loco Y nos vemos en la próxima Tío Que luego Llevo día y pico Sin jugar al startup Desde el stream Que subí a D1 Pero tengo que darle un ratito Que si no pierdo mucho la práctica Y quiero subir a master Eso sí A un liker viniendo A mí no me jodas Más te voy a subir a master Lo que haré yo Hazlo, hazlo Te desafío A que subas a master De hecho Con tu progresión Vas a subir a master Muchísimo más rápido que yo Porque aprendes más rápido que yo Y has pillado el juego Mucho más rápido que yo Pero ahora mismo Ahora mismo te reviento En todas las partidas En todas ¿Cuánta autoestima? No, Dave es perfectamente capaz De subir a master Su progresión No ha sido muchísimo Más rápido que la mía Pero lo que es hoy por hoy Le reviento O sea, le gano en todas Eso sí Igual dentro de un par de meses Me revienta la mía Pero de momento Le reviento De momento hay muchísima diferencia Dentro de un mes De dos meses Igual ya no me río tanto Es más joven que tú Y de seguro tiene mejor cara A ver, lo de mejor Tener mejor cara No es difícil Ah, tengo que leer El coso Este del documento Pero vamos Tenemos un liker por detrás Ah ¿Cómo eran? Las notas del cuaderno A la gente Tenemos Vamos a Mujer, arco Serpiente Esto es mujer Creo ¿Dafuq? ¿Hola? No, no veáis No Se me ha ido el botón Ah Mujer, arco Esto es arco Y serpiente 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 Era esta Sí Vale, va a haber Uno o dos likers Bueh ¿Cuántos se levantan? Activa la estatua De la diosa Se ha tenido Dos hermanos llenas Activa la estatua Hay un liker Lo hemos visto Lo hemos escuchado Todos Y algunos de estos Se van a levantar El liker está He matado al zombie Que estaba por detrás Creo que del todo Le he metido un tiro Para asegurarme En la cabeza Y el liker Lo hemos escuchado correr Por fuera Vale, ¿cuál sería mi ruta de escape? Por la biblioteca Va a estar jodido Y por aquí abajo Maté a la rubia Le metí 20 O sea, le metí 10 tiros Debería estar muerta Y las maderas todavía aguantan Mi mejor ruta de huida Debería ser Por aquí hacia abajo Pero es la ruta más larga Si hay liker Es línea recta El caso es que no me trinque esta gente Es falla Soy gilipollas Como estaba de pie Mierda Ok No estaba viendo Te puedes morir Vale, he gastado dos pepos Y he gastado toda la vida Estoy gastando mucho pepo He gastado tres pepos Porque he fallado uno Eso duele A ver, gastar esos pepos duele A ver, gastar esos pepos duele Y el spray Esperad por aquí Les ha salido bien No quería gastar recursos Haciendo esto Y al final he gastado Aquí dime que no spawnea a nadie Si spawnea a alguien Estoy jodido Porque de momento Esta ruta es la más segura No parece que esté spawneando a nadie He gastado Tres pepos Es demasiado He gastado tres pepos El spray La madera aguantará todavía Una pasadita más Todavía aguanta La pava está muerta Porque no se levanta O está por aquí Si está viva Me cago en su puta madre No, esta es Está muerta Vale O sea que esta ruta Sigue siendo La más segura De manera que luego Creo que Marvin ahora Se va a levantar Si me da un mal rollo Creo que Marvin se va a levantar Y por la biblioteca Es por donde No, Marvin está tumbado todavía Vale Me da mal rollo la biblioteca Son demasiados Los que están ahí vivos Pero bueno Vamos a hacer esto Antes de hacer Antes de meter el medallón Por si acaso Por ese último medallón Vamos a Hacer inventario Llevo seis pepos Mi única curación No tengo el USB para ir a esta stars No tengo la metalladora que está en la esta stars 95 balas Seis pepos Esto fuera Esto Esto A ver si tengo cuatro huecos de sobra ¿No? No sé si pillar un cuchillo Tengo uno entero Ah, pues me he dejado dos cuchillos por ahí Uno está en la biblioteca Y el otro no me acuerdo De donde lo sé Creo que en la oficina de La oficina este Me dejé un cuchillo ahí O sea, se lo clavé a uno en el pecho Para correr Tengo todavía un cuchillo entero Pero Voy a ir así Creo que cuatro huecos más cinco Por el de la doncella El medallón Debería estar bien Lo que no sé es si guardar Lo que no sé es si guardar Tengo tres cintas de tinta Me parece todavía Me voy a reservar los guardados Para cuando Tenga que O sea, vaya tan jodido Que tenga que guardar Cada poco avance Creo que por ahora Me la puedo jugar No tengo tantísimo que repetir Quizá hago un par de cositas más Y guardo O depende Esto voy a pronto Busco una salida Marvin Está cadaver ya Vale Me la he dejado hasta la oficina este Me la sudo Depósito Hay una caja fuerte Que todavía no sé Cómo se abre Supongo Que lo único que puedo hacer Es ir por aquí Por ahí no tengo la palanca Para abrir la otra mitad De la cosa No funciona esto Ahora No jodas Yo no tocaría a Marvin ¿Tienes hambre de Marvin? ¿Te pica algo? No 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 Just go Save yourself Come on It's bad We gotta get you to hospital now Please, Claire We both know how this is going to end Get out of the city We can't just leave you here Claire Please Go Do this for me Okay Hey Marvin Thank you Que digo yo Que si te pasa que de aquí No te hace falta la pistola Me podrías dar las palitas o algo Logro desbloqueado el camino de la diosa Tengo pocos recuerdos de esto O ningún Recuerdo Eh Esa me gusta Let's go Eso está bien Quiero una mierda de puto con libros Esto que es O Pero la deseché Esto va a ser otra diferente Otra diferente What? Otra diferente Ok Hay tres manivelas Palancas, válvulas O lo que sea Porque la otra La se ha quedado Donde se ha quedado Esto es una Cinta de Guarda Una Como diciendo Guarda aquí Guarda aquí Que te van a matar Y no me acuerdo Si pasaba algo grave Después de esto Y baúl De puta madre Tengo Cuatrocientas Tengo cuatrocientas Bué No está mal Voy a echar un meo Que me llevo meando Diez horas Ahora vengo Tengo cuatrocientas Una curación ¿Cómo estoy de vida? Estoy en bien Tengo ocho pepos Veinticinco de pistola Va No diría que va mal La cosa Igual Voy decente Lo que sí que voy Es mucho mejor Mucho mejor Que en Que la otra partida Eso sí A ver No está mal Sí, yo creo A ver Podría ir mucho mejor Pero Tengo una curación Aquí Por si acaso Algunas granadas Tengo las Las de ácido También Va decente la cosa Va decente la cosa Vamos por aquí Necesito una manivela Esto es Cuarto secreto Ascensor Por el que hemos venido Solo hay escaleras No hay nada más Por aquí No sé si Incluso si debería guardar He hecho Poca cosa Bueno, que he hecho Lo del detonador Lo de explotar Este He metido el coso He hecho algunas cosas Lo de stars Creo que lo hice Antes o después He hecho algunas cosas No sé si guardar Ah no, espera Vino de aquí Joder Ah, no sé si Ah, ya sé Ya sé lo que va a pasar Eh Desde aquí Por el ascensor Vamos a subir Hacia la oficina Del jefe Irons Creo Que está En la otra En la otra parte De la comisaría Que no podía Entrar Porque estaba Cerrado por la manivela La silla Se streamen ahora La silla Está ya Que se está rajando Esto ya no se queda En su sitio Se cae siempre Y se está Rajando de abajo De hecho Hay un alambre aquí Que sobresale Que me lo clavo En la espalda siempre Dos veces que Que he tenido que comprar Silla Me he comprado la misma La newskill esta No sé por qué Me gusta bastante Pero yo creo que Para las siguientes Me voy a comprar Una silla de oficina De esas que sean Cómodas para oficinas Para estar Veinte horas sentado Se me olvida que Tío Que puedo hacer esto Como en el puto Dinocrisis A ver si lo recuerdo Porque me va a ser útil Más de una vez Vale Ya acabo de tener No me voy a pillar Por sorpresa esto Y es serio Me acaba de venir Un flashback Sé lo que va a pasar Ahora Que hay clip De eso también Ah Esto no lo recuerdo Pero sé lo que va a pasar Dentro de cinco minutos Y empieza la parte Que no me gusta del juego Porque Porque no me gusta Me gusta investigar Tranquilo y demás Acabo de tener un flashback Interesante Dentro de cinco minutos Va a pasar una cosa Oh Hostia no Acabo de tener otro flashback De este pasillo Hostias Todo lo que he ahorrado Me lo voy a gastar Hice una pelea de mierda La otra vez A pesar de que Intentaba disparar a los ojos No me apetece gastar ¿Se viene el STRP stream? STRP Strip stream No, no, no No, no Que va, que va Pasa Me pongo ropa ahora Que hace un calor del asco O sea Me mataríais De hecho hace tiempo Con las cartas de stream loots Aparte Creía que las pinta he guardado Eso Aparte de Cartas de Que Para que pongáis chupitos Ahí a tope Había cartas para ponerme A ropa en verano Y para quitarme ropa en invierno Para joderme El garrick las tiraba La del ponte a la chupa Me la tiraba todo el rato En verano Acababa muertísimo Me tiraba igual Cinco o seis whiskies Y luego un ponte a la chupa Se combinaba el calor Con los whiskies Esto nunca creo Que lo llegué a abrir No tengo ni puta idea De que había que hacer aquí Ni idea Pero parece que son piezas Para el ametrallador O no sé ¿Qué coño hay ahí dentro? Parece un cargador largo De ametrallador O no veo una puta mierda No, parecen dos cargadores O no sé qué mierda es eso No sé qué mierda es eso Pero Claramente no puedo abrirlo ahora O es con la puta gema Eso tiene la forma de gema Dime que Eso es con la puta gema ¿Verdad? Tiene la forma Una forma de pedrolo No se abrirá con el rubí Esto Es que tiene la forma El rubí Joder Esto juraría Que no lo abrí Nunca en En mi otra partida Ojo Granada de malo Sí, bueno Granada de malo No quise hacer Mainstream de cumpleaños Pues que sea Strip stream Te dije que no había dinero En el mundo Sí que lo hay Pero No lo tenéis Para que yo haga Un mainstream Un strip stream O algo así Más claro porque Con el primero no Y con el segundo Me chapan el canal Vale Ya sé El flashback que me había venido Era más adelante Ahora En cuanto he visto ese pasillo Ya sé lo que toca Exactamente ahora Y voy a tener que volver al baúl Porque lo voy a hacer mal Seguramente Y mira que practiqué Esa pelea Cuando Cuando me toco Y te dan una cinta de guardado Te dan una cinta de guardado Para que guardes Así que voy a guardar Porque me acabo de acordar Lo que pasa Me acabo de acordar De lo que pasa Y Voy a guardar Sí Sí Hay que guardar ¿Me he dejado eso? No Hay que guardar Sí A ver Tengo cuatro Tampoco Estamos aquí Abusando Me llevo la planta Me llevo los pepos Me llevo los pepos de ácido Contra el El zombie Que va a salir Deberían estar bien Las de ácido Me llevo la ceradora Las dos El cuchillo es importante Y voy con un hueco Me llevo las Ah si tengo las What Ok Espérate Voy a probarlo De la joya Voy a guardar Con la joya puesta Luego tendré que guardarla Y será un puto lío O podría No Voy a probarlo De la joya Y luego Guardo Porque tiene la puta Rona O sea Tiene como el hueco De la joya Igual me estoy flipando Aquí delante Pensé que lo haría Sin guardar No En cuanto he visto El pasillo O sea Si fuera de verdad Mi primera partida Pone el Semiprimera partida Si fuera mi primera partida Hubiera perdido todo el avance Pero como es Semiprimera partida Y hasta aquí llegué Y habéis visto el clip antes He reconocido el pasillo No, no, no Voy a guardar No hay huevos Porque sé que la voy a cagar Y la otra sección Combate tan malo Que gasté un montón de recursos Debería que aquí Cabe el puto ruby Tiene la misma forma No sé qué Es que yo que sé Está claro que no es para esto Pero es que tiene una forma Súper rara esta mierda Es como Para meter una Moneda aquí Pero yo que sé Había que Había que intentarlo No sé para qué es la puta Gemma de Starro Pero parece que cabía aquí Aunque no entiendo el mecanismo Si cabe ahí Pero bueno Yo que sé Tenía que dejarlo La chorrada esa Vale, entonces Vamos a guardar la gema Y me voy a preparar Para matar zombies normales Porque no hay Absolutamente nada Preocupante Más adelante Pero todo es que Se va a juntar todo Me cae en la puta madre Me llegó un flashback De un poquito más adelante Pero no me acordaba Que tocaba esto Ahora No me acordaba Que tocaba esto Ahora Vale Esto fuera No puedo guardar Es aquí Eh Jill Oh Jill Es que la del coño Ah Usar Ah, aquí Cojo nuevo Y ahora Vamos a ir con Todo Todo Vale Tengo 8 pepos 4 ácido 25 pistolas Una granada Del cuchillo Y 2 flashbangs Vale Yo creo que estamos Vamos servidos Yo creo que vamos servidos No sé si A ver Es que Está claro Dónde hay que darle Pero la otra Es un combate De mierda Aunque yo creo Que estaba dando Dónde había que darle Así que no tengo Mucha idea El caso es que Voy a palmar aquí Como un cabrón Realmente Muy probablemente Voy a palmar Como un cabrón Y ahora Aquí hay dos clips De esto Esto La otra vez me asustó Porque yo creía Que era un liker Ahora ya sé Lo que es Vale Se viene zombie normal Vale Había que había cinemática Es ahora La cinemática Es ahora Hola Hey No es nada No te haré No te lo prometo Pero él sí. ¿Tienes ayuda? Aquí, toma mi cabeza. Lo siento, no lo entiendo. Te necesitas ayuda. Ya. ¿Por qué? Está justo detrás de ti. ¿Qué? Oh, Dios mío. Ah, un zombie normal. Eh, aquí está mal. Os presento a Papi Birkin. William Birkin. Yo hice... Ideé una strat de la que me acabo de acordar, que es para esquivar su palito. Y su palito lo esquivaba yo desde aquí. No sé cómo ha salido bien. No abre el ojo, tío. Creo que está abriendo el ojo justo ahora. Va a saltar. Va a saltar. Va a saltar. No me gusta. No, el cuchillo sería... Ya no me gusta tanto. No. El cuchillo sería... Acaba de despreciar la flashbang. he desperdiciado una flashbang, creía que tenía equipado el cuchillo no sé si veo mucho si no tengo una verdad abre el ojo verde, verde, verde verde cállate, cabrón nada mal, ¿no? sí, no sé, tío no sé por qué me lo han puesto va a saltar, ¿no? va a saltar loco ahora se ha quedado enganchado en algún sitio o algo de momento solo me ha comido una hostia no estoy haciéndolo tan mal, creo como no vengas tú no voy a ir yo a mí no me juegas no vienes tú me ha quedado me ha quedado porque no sé si está entrando esto está bugueadísimo el compañero a ver ahora estás bugueadísimo loco no 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 que no 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 Ah, quería pasar por el otro lado. Pues nada, estoy muerto. He metido el... este de amigos de... no se ve, ¿no? He pulsado el tab y toda su puta madre y me he metido en amigos de Steam. Bueno, sí. Me he metido en amigos de Steam, no sé si he cerrado amigos de Steam. Vale. Iba... yo creo que iba bien, tío. No, no se ve, ¿no? No hay más curaciones de aquí. Pero sí, te estaba esquivando, payaso. He gastado demasiadas curaciones. He gastado demasiadas curaciones. Y se ha llevado mi cuchillo también. ¿Quién dijo, por cierto, Strip, Strip? Cero muertes, let's go. Hey. ¿La pequeña chica? Estoy segura ahora. It's over. ¿Estás seguro? Sí. Lo prometo. Si lo sé, no lo guardo. No, 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 no. No, 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 no. Solo necesito que bajar esa curación para mí. ¿Me ayudas a encontrar a mi mamá? ¿Tu mamá está aquí? ¿Tu mamá soy yo ahora? Creo que sí. ¿La pongo mi cuchillo? Ah, claro. Espero que sí. Sí, sí que sirvió. De hecho, sí, sí que sirvió. Sí. Por supuesto. Te ayudaré. Sí que debía jugar más la otra vez porque me costó como por lo menos siete intentos, ¿eh? Como te revienta de una sola hostia. He esquivado bastante también, pero la otra vez acabé esquivando bastante mejor. Ahora no le he esquivado tan fácil como lo hacía antes. Vale, eh, antes de continuar, tengo cero curaciones y me he quedado en atención. He gastado todas las curaciones que tenía. He gastado... Vamos a recargar. No he gastado tantos pepos. No he gastado tantos pepos. De pistola he pillado un poco, así que sí. De pistola sí que he gastado, pero está bien gastarla ahí. He gastado el único cuchillo sano que tenía, que se lo ha quedado en el ojo y ahora está, pues, con el señor Birkin. Debería recuperar alguno de los cuchillos que he dejado por ahí por la comisaría porque ha sido bastante útil. He gastado las dos flashbangs sin querer. De hecho, tres. Creo que porque pillé una y gasté otra o lo sé. He malgastado las flashbangs. Esta curilla me viene de puta madre. Dentro de que no he gastado tantos pepos... Pues ya ves, está mejor. Y va muy bien al principio. Va muy bien. Aquí tengo que mirar bien porque siempre me dejo objetillos. Más de una vez que cuando me perdía y demás, en este juego, volvía por aquí y siempre había alguna cosita que me había dejado. Que te dan recursos para matar el costa en alguna cosita y demás. De las que he ido cogiendo. Pero no he pillado todo, así que... Y esto. Ah, mi cuchillo. Lo he dejado en el suelo. Está casi gastado, pero... De puta madre. Le rajé un poquito el ojo... Que fue ahí cuando me enganchó porque me pasé de rajarle el ojo. Pues mira, esto viene a mirar. He recuperado mi cuchillo. He vuelto al mismo sitio, ¿no? Sí. Se desclavó el cuchillo y dice... Uy, lo siento, que me voy a tirar. Espera. Toma, el cuchillo, que es tuyo y tal. También supongo que no era cómodo tener un cuchillo en el ojo. Yo que tengo los ojos llenos de... Mierda. Sé que duele un poquito. Ah, ¿en serio solo me había dejado una de balas? Tiene que haber algo más, ¿no? Ah, no use las piñas. Las piñas... He usado los cegadores, pero no las piñas. Piñas. Ah, ¿en serio pillé todo? Bueno, me había dejado la planta verde, el cuchillo y... Y balas de pistola, pero... Luego seguro que vuelvo por aquí y me he dejado algo. Seguro que algo no he investigado. Aquí estoy volviendo a donde antes, otra vez. Sí, porque por aquí no hay nada. Estoy seguro de que me estoy dejando cosas por ahí. Ya fui. Se pasó todo lo vimos exactamente. Creo que sí. Me estoy dejando cosas seguro. O sea, había más recursos, yo creo que... No, lo he pillado todo. Nada, vamos a la escalera. Vamos a la escalera. Esta va por... ¿Dónde está la puta escalera? Aquí. Y creo que hay cinemática. Oro. Pero por aquí sí que había algo, ¿verdad? Eh... ¿Otra planta? ¿Otra planta? Me hubiera una puta... Si hubiera una roja... Vale, pólvora... Tengo el inventario lleno. Tengo el inventario lleno. Vale, al menos tengo dos curaciones. Eso ya no es... Haber venido aquí con una curación completa e irme sin nada. Me voy a ir con... Si me la tiro, me voy a ir en verde y con una hierba verde. Algo es algo. No es algo mejor que como entré porque he gastado algunas cosillas, pero... Está bien. Y el cuchillo sigue ahí. Para un contraataque. Ah, está bien. Hemos hecho... Bueno, he hecho más o menos a... Combate recente. Yo esperaba palmar la primera. Esperaba que me costara más de una. Sí, bueno. Ahora le doy pavo. Que hay cositas, fíjalo. Este es el puente del... El mítico puente del este. No hay nada más. It won't move. No salta la puta palanca. Bueno, supongo que a ella no le sale el botoncito de... Mueve esta palanca. A ver, ahora... A ver, ahora... No, nadie dice el mítico. Ah, no me deja apuntarlo. Se trabaja en Umbrella. Se trabaja en Umbrella. ¿Vas a escuchar esto? ¿Esta gran empresa farmacéutica? Mi mamá siempre está a trabajar. No me voy a ver mucho. Bueno, espero que te vayas a ver otra vez. ¿Piensas algo más? No, no, no fue bien. Vale, vamos para adelante. A ver. Hola. ¿No funciona esto? Ahora sí. Ahora el flashback que tuve antes... Me está volviendo. ¿Dónde está tu papá? Él... Um... O sea, es mi mamá que... Pero díselo. Es lo que tenía detrás. Oh, wow. Los dos de mis padres están muertos. Es solo yo y mi hermano. Oh, me lo siento. Lo siento. Lo siento. No se ve. Me parece que tenemos algo en común. Y eso es una buena cosa, ¿verdad? Acabo de gastar una cinta de tinta antes del combate. No sé si quiero gastar... El juego te dice... El juego te está diciendo... Guarda antes y guarda después. Porque te dan solo una. Te está diciendo el juego guarda antes y guarda después. Lo que... Vale, sí. No, es que va a salir... Va a salir otro zombie normal. Va a salir otro zombie normal. Así que creo que sí que quiero guardar. O guardo después del zombie normal. A ver, me sobrarían tres. No, estoy gastando realmente nada, ¿no? Y para ese zombie normal... Vamos a ir con la pistola sin más. De verdad. O sea, bueno. La pistola a estas alturas ya no sirve para nada. ¿Tengo una planta roja en el inventario? O sea, en el baúl. No. No, la usé. Fuck. Vale, de momento. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Nada, sí. Es que otro zombie normal voy a guardar. Antes y después. Me arrepentiré para siempre. Si no fuera porque tengo tres tintas más. Vale. Guardar. Necesito pólvora blanca ya. O sea, no puedo... No puedo mover esto arriba. Ahora sí que me muestra que esta es la pólvora esta. Ahora me ha dado el toque a mí. Al menos quería las pólvoras juntas. No, mierda. Si empiezo con este. ¿Cómo empiezo a colocar cosas? Oh, ya está. Ojetos clave abajo. Vale. Ah, mierda. La munición más. Me llevo dos granadas. Necesito más huecos. Siempre puedo comer a... ¿Me llevo las piñas? ¿En serio? Para biblioteca me llevo una piña. Me panteo. Ah, vale. Entonces. Debe haber guardado después de hacer todo el inventario. Creo que el otro flashbang que tenía... Lo vamos a ver aquí. En algún momento tenía que pasar a su tomo. Ojo. La también hay que guardar por si se va la luz. Aquí cuando yo era pequeño también. Uy, no. El flashbang que yo he tenido es más adelante. Aquí van a pasar más cosas. Ya sé dónde estoy, tío. Ya sé dónde estoy. Vamos a visitar la morgue. Y vamos a conocer a un gordo. Niña, yo no iría corriendo sola. No jodas. Aquí había balitas de pistola o algo, ¿no? Gordo de tan... Y... Hijo puta. Bastante hijoputa. Juraría que por aquí estaba la morgue. Todavía no recuerdo la puta morgue. Y no me va a gustar la morgue. Creo que... He guardado los pepos. Porque yo creía que venía el zombie normal. Pero el zombie normal es más adelante. Qué chaval de arrancada. En cuanto interactúe con esto, creo que... Viene un gordo. Pero antes quiero coger las balas que sé que están en algún sitio. O había un maletero para abrir o algo así. Cerrado. Creo que había un maletero para abrir. Que pillamos las llaves. Había visto una cara en la pared. No me acuerdo tanto. Así que pues estoy investigando. Todo cerrado. Vale. Voy a tener que... Que trigrear el eventito. Ahí está. El canal de YouTube en el que está subida a la serie anterior. Que no llegué a completarla. Y voy a subir esta también. Lo único que está... Creo que lo subiré un poco más rápido. En plan con capítulos más largos y demás. Ah, vale. Sí, se te le quería. Necesito una carta de clave. Aquí, ven y sal. ¿Estás seguro de que este es el camino? Es como mi mamá me llevó la última vez. ¿Sherry? Estoy mirando todo el lugar antes de ti, ¿sherry? Una pequeña chica, dejó su casa en el medio de este descanso. En la pared, manos detrás de tu cabeza. No puedes ser seriosos. En la pared, ahora. ¿Sherry? Corta las manos. ¿Por qué estás haciendo esto? Corta las manos. Corta. Ok, entonces. Corta las manos ahora o ella muere. ¿Qué es esto todo? Un niño en peligro de los comandantes. Ah, qué bien. Lo normal, ¿no? ¿Sherry? Ven aquí. ¿Qué vas a hacer con ella? Nada de tu negocio. ¿Estás escuchando? ¿De acuerdo? Que me llaman es de los espaldas pero yo voy a... Cessar. ¿Qué pasó? ¿Eres que me llaman en peligro? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Claire? ¿Cherry? ¿Vas a con ti ahora, o dices no gracias a Claire? Ok, ok, voy. Va a llevarme a mi mamá. Absolutamente. No te escuchas, no es de mierda. ¡No te ases a la, por favor! No te digas como hacer mi trabajo. ¡No te ases! ¡No te ases! ¡No te ases! Obviamente nadie te ases. ¡No te ases. ¡No te ases! 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 ¡No te ases, Sherry! Vale, estarán todas las puertas cerradas, creo. Ahora me dejarán mágicamente pasar por alguna, supongo. Bueno, por suerte se han llevado la ninja y no tengo que estar aquí haciendo guardaespaldas ni nada. Así que... ¿Esa cerrada por la alcantarilla que hemos subido? No, esa puerta está ahora abierta que es por donde ha venido el gordo. Y esa puerta seguirá cerrada, digo yo. Aunque ahora está con luz verde, así que... Está abierta. Y suena feo. Garage hacia... No se sabe porque no tenemos el mapa. Voy a ir por la que está abierta, que parece como la que te invita más a entrar primero. A ver si me dan el mapa o me dan alguna cosita por aquí. Controles de ascensor... ¡Oh! Aquí... Debe ser por donde viene esa. Aquí hay una planta roja a la izquierda y un Mr. Raccoon. Un bichito de esos que había que dispararles. Creo que por aquí está la galería de tiro también. De hecho el mapa está ahí delante. Y aquí hay una planta roja. Y está cerrada con la llave de... No he recordado la más importante, que está cerrada con la llave de... Mapa comisaria B1. Sala de tiro, generador, morgue. Perrera. Oh, perrera. 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 Se me había olvidado... Que se está cerrada con la puta llave de esta. Que saber dónde está. No me acuerdo dónde está la llave. Pero la planta roja... Me apuesto nada a que había una planta roja. Me apuesto nada. O sea, 100% seguro de que había una puta planta roja... Aquí dentro, no me acuerdo ya. Ascensor rápido de la oficina del jefe de uso restringido. Vale, después de esto... Mi flashback... ¿Flashbang? Flashback. El flashback que había tenido... Que no era para antes, ni era para... Antes, antes. Para cuando suba este ascensor, creo que sí es. Y uso restringido por tu puta madre. O sea, me deja subir. Pues ya que... No me acuerdo qué había que hacer para... Estoy ciego. Raccoonmensual Julio. Atención, heroes de Raccoon City. ¿Quién es el hombre más temido y respetado de la ciudad? La respuesta es obvia para todos. Correcto. Es el jefe de policía, Brian Irons. El hombre que terroriza a los criminales y el padre estricto que los ama a todos. Hasta el más pecador. El jefe de Irons es conocido por su caridad. Incluyendo grandes donaciones al orfanato. Apoyo a mujeres maltratadas, conservación artística y animal... Avisadnos si nos hemos dejado algo. Pero cuando duerme nuestro gran héroe... La ciudad es mi familia. Solo hago lo que haría por ella. Nos dijo el jefe de Irons con sonrisa. El gordo este... O sea, el gordo secuestra niños. Qué casualidad que donan para el orfanato y para mujeres maltratadas y demás. Sí, es el jefe de policía. El caso es que en el original yo sé que se dedicaba a la taxidermia. Por eso ha dicho lo de animales y demás. En el original le gustaba mucho la taxidermia hasta el punto de que su oficina está llena de animales desecados. O sea que al cabrón le mola la muerte por algún motivo. Y las cosas todo turbias, todo feas. O sea que nada, por aquí no había que hacer gran cosa. Y esto va de camino a la puta morgue y a la perrera. Let's go. Primero, o sea, para ir a la morgue tienes que atravesar la perrera. Ahora bien, yo me acuerdo que en mi partida tuve que hacer un montón de backtracking de perrera morgue... Morgue perrera. Porque necesitaba algo. Y no me acuerdo qué era. Para hacer cosas en la morgue y en la perrera. Y en la perrera hay dos likers. De eso me acuerdo. Porque me tiré una hora literalmente en la puerta sin hacer nada. Así que vamos a la sala de tiro en la que sigue hasta el Mr. Raccoon ese. Y creo que había dos zombies. Que me parece que son 15 Mr. Raccoon. Si los consigues todos te dan un cuchillo ilimitado. Pero debía haber matado ya como 3 o 4 y no sé dónde están. Así que solo sé que hay uno ahí porque lo maté en mi partida. Vale, alguien que no se lo haya pasado o no se acuerde. ¿Derecha o izquierda? ¿Para dónde voy? Porque yo iré izquierda pero... Y el centro es para subir a la comisaría yo creo. Otra vez. O sea, perrera o sala de tiro. ¿Voy a ir a la sala de tiro? Bah, sí voy a ir a la sala de tiro. La perrera para luego. Sé que aquí hay una tumbada en el suelo apoyada en la pared al fondo que se levanta luego. No sé por qué de esta parte me acuerdo. Eh, dentro estaban las llaves del coche, del maletero del coche creo. Y ahí, hay una apoyada en la pared. Ah no, está en el suelo directamente. Ah, esa es la que he recordado, apoyada en la pared. O sea, son dos, no una. Solo me acordaba de esta por algún motivo. Solo me acordaba de una. No, no sé dónde. Y el Mr. Raccoon está... Ahí. Yo creo que he desbloqueado mapachicidio. Si matas a 15 de esos... Era una figurita que se mueve así o no sé qué mierda. Si matas a 15 de esos te dan un cuchillo ilimitado al final del juego. Esto lo sé. Pero... Igual debería llevar 4 o 5 ya y ni puta idea. Coleccionables. Vale, vamos a echarle un ojo a esto. Actualmente creo que no está la llave del coche. Creo que aquí estaban los 4 fusibles. Esos que necesito, no recuerdo dónde porque todavía no lo he visto. O... no sé. Antes de ver esto, vamos a abrir la caja. De Raccoon Den, Arklay's Finest. Es una caja de puros. Hay algo dentro. ¿Veis? Ah, pues sí, quería llevar el coche. Bueno, más o menos... Memoria decente. Eliminación del equipo. Objeto a eliminar. Llave del coche patrulla 7 4 3 9. Detalles. Llave torcida. No se puede usar. Pero aún puede abrir el maletero y las fuerzas del coche con los botones. Y ya está. Pues... Vale. Hay algo más aquí. Aparte de... No sé si quiero ir al fondo. Creo que... Me parece que aquí a la izquierda había como munición de algo. Si es de pistola voy a pasar. Vale. Es de Pepo. Es de Pepo. Lo que no quiero es trierar las putas zambles. Eh, la planta roja. O sea, que no era en la... En el sitio que he dicho antes. Era aquí. Y tengo dos plantas puertas. Me voy a ir de puta madre. Esta era la... La... Sabía yo que se podía coger esto. Lo he estado mirando y no me ha dejado cogerlo. Un mensaje de Mr. Raccoon. Como a eso peques, soy vuestro colega del zoo de Raccoon City. Encantado. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. Conocéis los populares muñecos de Mr. Raccoon, ¿no? Bien. He oído que algunos chicos travesos los usan para prácticas de tiro. Porque es Estados Unidos. Y tal. Y eso me pone muy triste. Ok. Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso. Así que no lo hagáis. Eso es todo lo que hemos realizado. ¿Alguien de Estados Unidos lee esto y le parece normal? Porque aquí choca un poco. En plan... Ah, algunos peques sois malos. Y cogéis vuestras pistolas. Y usáis a Mr. Raccoon para pegarle tiros en la puta cabeza. No hagáis eso, niños. Me pone muy triste que me peguéis disparos en la cabeza. Es como, hola. Vale, es entrar... Coger balas... Y salir. Pero debe haber algo más. Si no hay nada más, es fácil. Porque el Mr. Raccoon era esa que está muerto. Vale, entrar, salir. No se han activado. Qué raro. Esos zombies yo recuerdo tener que matarlos o algo. O estar paranoico de que se levantaran. Me parece rarísimo no se hayan levantado. No sé. Pero bueno, ¿cuántos se ha pillado? Dos. Bueno. O sea, tengo que ir al amor de sí o sí. Voy a checarme esta. Voy a checarme esta primero. Que va a estar cerrada. Seguro. Sí. Perrera y morgue. Entonces... Quiero matar a lo que ya sé que hay ahí. No se esperaba fuera. No me jodas. Que no me trae las gradas. Solo tengo tres. Tengo para matar a un Laker. Perrera y morgue. Bueno, tengo piñas, supongo. ¿Detrás mía? Sonaba detrás, tío. Es que es una de atrás. No me jodas. A ver, voy a terminar. Da igual que morirse. Razonable. Vale, no van a seguir. No van a seguir de esa habitación, ¿verdad? No me jodas. La puta palanca cuadrada. Oye, seguro que en la habitación había un montón. En la perrera seguro que había un montón de ítems y demás. Pero no me acuerdo y pasó. Lo que sea es que había dos Lakers. Y como no haya salido alguno... Y no aparece, estamos bien. Ahora bien, ¿para qué...? Oh, por eso el backtrack. Ah, no, pero puedo entrar a la morgue. Espero que la palanca esté en la morgue. Si no, estoy jodido. Vale, tiene que haber una morgue en todos estos putos juegos. Ah, este se levanta, por cierto. Te recuerdo. Ah, y vamos a encontrar un cadáver sin cabeza. O con la cabeza muy jodida y tenía... ¿La llave de trébol o la de picas? La llave de trébol o la de picas. En este cajón. En cuanto veo las cosas, me van sonando todas. Casi me asustas. Pero mal que lo he visto en el chat, pero no. Los hombres se convertirán monstruos. Alexis Gomez24, muchísimas gracias por el follow. Muchísimas gracias por la apoyada del canal, loco. Si no hubiera estado mirando, me hubiera asustado. Eso. Informe de autopsia número 53477. Nombre del mierda. Mi cara de mierda, loco. Nombre del fallecido Justin Hanson. Hombre caucásico, 39 años. Observaciones. Se ha llegado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas por el rigor mortis. Que debería pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido cleptómano. Encarcelado en varias ocasiones. Robaba hasta en la cárcel. Aunque eso no encajaba con su diagnóstico clínico. Y tú te vas a rematar. Si le disparo, ahora se activará. Para matarlo tranquilamente. Porque luego creo que van a seguir más. Vamos a hacer la prueba. A ver si lo puedo matar a él por separado. Sí, sí puedo. ¿Y los criticals, tío? Me han dicho que en este juego había criticals. Y apuntaba, sí. He fallado un puto, tío. Que va a durar 27 disparos. Joder, macho. Le he bajado 8 ya. ¿Tío? Recuerdo tenerlo en Nintendo 64 nunca terminé de jugar. Pues este... Este es lo mismo, pero con... Con mejores gráficos. Tío, ¿habéis visto? ¿Qué gritas? ¿Habéis visto la de balas que se ha traído el hijo de puta ese? El milagro de Nintendo 64... Está súper comprimido el puto juego. O sea, metieron dos CDs. O sea, metieron un giga y cuatrocientos mega. En un cartucho de Nintendo 64. Sí, crítico después de 11 balas, tío. Así le he dejado la cabeza. Crítico después de 11 balas. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? O sea, me ha hecho bastar, me quedan ahora... Me quedan, pero yo qué sé. Voy a tener que matar a otro aquí porque van a salir seguros. Vale. Recuerdo que era este cajón y que tenía en la mano una llave, creo. Creo que era una llave. Aún así... Me gustaría abrirlos todos porque en un cajón creo que había Jotas. Y nunca me he pasado el juego, pero... Estoy cerca de por donde me quedé. Un poco más adelante y ya no voy a saber nada más. Era este cajón. Que está el colega así en media cabeza, creo. Eso. Recordaba... Ah, no. Es solo la boca abierta, así que tiene cabeza. Pues lo recordaba mal. El caso es que tiene que tener su coso en la mano. En cuanto lo coja me voy a ir para atrás. La llave de putas... Eh... Eh... ¿Qué es esto? Diamantes. Tiembla más, tiembla más. Let's go. Tiembla un poquito más. Hijo de puta. A ver, era obvio, pero... A veces lo obvio... He fallado uno. Ya no espero ni al crítico. ¿Lo tengo que matar? Es que quiero investigar las otras... Oh. Gracias. Eh... Después de cuatro tiros con uno fallado, por fin otro crítico, tío. Vale, ahora sí que puedo investigar el tránsito. ¿Verdad? Blan. Yo qué sé, tío. Eh... Yo creía que se iba a levantar cuando saliera, o... Que no iba a ser tan obvio, pero este... Como te esperas lo... O sea, como ya no te esperas lo obvio, porque es obvio... Pues... Eh... Vale, pero no te levantarás, ¿no? Si te abro, te portas bien. ¿Verdad? Si te abro, te portas bien. ¿Tienes balitas solo? Como ahora me... Pegué un bocado en el cuello, me cago en su puta madre. ¿No tienes balitas solo? Eh... Bueno, pues... Te voy a cerrar. Te voy a cerrar porque... Te veo nervioso. O nerviosa. Ahora, nos vemos en el próximo día. Gilipollas. Te veo nervioso, pavo. No me jodas que he matado a este... Para... Que no me den nada por aquí. Tenía que haber... Hola, señor. ¿Qué tal? Tienes una granada. Para nada. Pero te vas a portar bien, ¿a que sí? Oh, no me cabe. Ah... Realmente no quiero hacer esto. No me veas sin la piña. Vale, bueno, pues ya no tenemos los tomados. Muchas gracias por tu colaboración. Me alegro de tu donativo. Nos vemos otro día. Nada. Nada. Vale, me he llevado una piña a cambio de... Eh... Vale. A cambio de 14 balas. Ah... Son enormes, tío. Vale, pues... Eh... Gracias por... Por... Nada. También a ti. Eh... Eso está muy bien. Lo único que está un poco marchita, ¿no? Está como una mierda esta puta planta roja. La voy a combinar instantáneamente con esta. Vale. Esto se llama rentabilidad a muy corto plazo. De puta madre. Ahora... Eh... Tengo un serio problema de... Eh... Perritos. Y de que no tengo manivela. Ah, pero tengo llave. Es verdad. Lo malo es que voy a tener que volver aquí a por manivela. Pero tengo llave. Y tengo llave de coche. O sea, que si me sale tan de puta madre como me ha salido antes que ni me han rozado... Lo malo es que no podía investigar a ver si había cucarachotas. Era un puto enorme el macho. Sé que hay una cucaracha, creo que es en Estados Unidos precisamente... Que mide como 10 centímetros la cosa. O sea, tiene que ser medio rabo eso. Yo me cuento con una de esas y nada, muero. O sea, no hay lanzallamas suficientemente grande para quemar el puto planeta. A ver si me sale tan bien como antes. Porque ahora que estoy en bien... Tengo una... No me apetece gastar la planta. Podría tirar una flashbang... Ah, no, son ciegos. Tírale una flashbang a alguien ciego. Nada, estoy muerto. De bien a peligro. De una. De una hostia. Lo peor de todo es que me voy a tirar esto y me van a meter otra hostia. O sea, voy a salir de aquí debiendo vida. Voy a salir de aquí debiendo vida. No más, no más, no más. Que estaba ya en la puerta, hombre. Que estaba ya en la puerta. Vale, eh... Me he quedado en atención. Oh. Ok. Vale, no te quiero para nada, pero... Está mejor tenerte, supongo. Y tengo cero curaciones en el baúl, así que... Ha empeorado la cosa. A cambio no he gastado años. Granadas. Voy a guardar después de esto. Si... Salgo con vida de aquí. Puta. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La puta madre. Eh... Ya, este maletero. ¿No puedo usarlo? Debería poder usarlo desde aquí. Ah, claro. No, es como que te vaya a poner usar 13. Eh, ¿cuál ha sido? No lo he visto. Ah, este de aquí. Ok. Vale. Eh... Dime que hay... Yo que sé... Un lanzacohetes infinito aquí dentro. No me acuerdo que había. Una pistola. No es lo que me esperaba. Tiene 13 de capacidad. Vida no era encargado en usar cargadores dobles. Su potencia de fuego era única de la cantidad que lo has usado. O sea que... Procesamos 5 tiros y tenemos pipa nueva. De puta madre. Que jodido. Que jodido. Y la llave debería descartarla. Que no me sirve. Vale. Lo malo es que estoy súper jodido de vida. Necesito curar ya. Tengo la llave. De hecho, esa llave... Pistola nueva. Yeah. Esa llave... En la sala de tiro tengo dos puertas. Sí. Tengo esta puerta para volver a la comisaría, creo. Y la sala... Eh... Aquí había una hierba roja. Pero no me queda ninguna hierba verde. Creo que roja con azul mejoraba resistencia. Pero no curaba. Ponía en... En el documento. Controles de ascensor. Había otra habitación y... Vale. Voy a ir a controles de ascensor. Voy a ir con la pipa vieja. Para gastar los 5 tiros y luego la guardaré. Vale. Y luego voy a guardar donde sea, tío. Donde sea. Porque estoy sin coacciones en rojo. Voy a pillar una hierba roja ahora. Pero no va a ser suficiente. Estos de aquí se... Los de la galería de tiro se van a levantar ahora. Y esta llave me parece que habría 4 puertas. Dos aquí y dos en la comisaría. O sea, que esta puerta... Y incluida la... Y la de la lavandería. Ojo aquí cositas. Otra planta azul. No la voy a pillar. Hasta que no tenga una verde. ¿Culata de hombro? Para GM-79. ¿Esto para qué? Para personalizar cuál. Una pieza de medida para el GM-79 que reduce el retroceso y te establece la trayectoria. Para el GM-79. No la tengo. Ah, para lanzar granadas. Vale. Ya sabemos que no pasa como en el original que las armas... O sea, que los accesorios de arma no te recargan el arma. Así que lo voy a combinar ahora mismo. ¿Qué dice? Reduce el retroceso y estabiliza la trayectoria. Pues apuntará mejor. Let's go. GM-79 con culata. Y ocupa dos... ¡Uuuh! Pues yo creía que me iba a hacer un hueco. Ocupa dos huecos ahora. No hay nada más aquí. Ah, para activar el ascensor. Ok. Y pólvora... ¡Uf! Esta pólvora la quiero. A ver, tengo aquí una planta azul y una pólvora. Lo puedo dejar aquí y venir a por ello luego. Porque está fácilmente pillable, creo. No sé si había un... Un baúl cerca. Creo que... Justo bajando aquí a donde el Birkin. Había un baúl... Ah... Accesible, me parece. Si hubiera otro riñón, estaría muy bien. Y sé dónde está. Lo que pasa es que me falta un botón. Esta pólvora la quiero porque son balas de... De Pepo. La planta me da un poco igual. No sé cuánto me van a envenenar en este juego. Buah, es que no voy a tirar. No quiero tirar la hierba azul, tío. Pero aquí tengo otra hierba azul. No sé. Es que quiero llevarme ya la pólvora. Pero si tiro la hierba azul para pillar la pólvora... Luego sé que no voy a volver a pillar la hierba azul. A no ser que... Bueno, en algún momento tendré que volver a la morgue para abrir... Esto por la manivela, ¿no? Para ir al generador. Así que... Es casi seguro que voy a volver por aquí. Y de hecho creo que la oficina del jefe que estará arriba del ascensor habrá un baúl. Voy a ir a donde estaba la galería de tiro, que ahí se van a levantar ahora. Se supone que para continuar es por aquí, pero... Quiero checar a... Creo que había una planta roja, eh. Bueno, es que me falta la verde, tío. Me falta la verde. Aunque... Si es solo la planta roja las puedo combinar ahora y... Y no me ocupa... O sea, no tengo que tirar nada. Pero si hay algo más... Voy a tener que volver aquí. Esto es de la izquierda. Mate al Laker. Espera, ¿por el fondo? No. Ya, estos se van a levantar. Ahora sí que sí. Sí, ahora sí que se han levantado. Tengo que hacer esto antes de que me corten el paso. Han abierto ya la puerta. ¿Hay algo más aquí? Rollo de película. Nos vamos a quedar con las ganas de saber qué es esto, eh. Igual, en mi serie... En la primera serie que grabé seguro que lo vimos. Seguro. Pero ahora mismo... Si he entrado solo para esto... Es una mierda. Es una puta trampa. Ahora bien. Vale, vacía. La voy a guardar vacía ya. Era una puta trampa, no... O sea, para el rollo de película... Igual es todo importante y demás. O me da pistas de algo, pero... Voy a pasar del tema, eh. Fijo que esto es todo importante, pero... Esto sigue chapado. Yo creo que era con... Vale, nada, pues vámonos. He tenido que gastar un pepo y algo de pistola. ¿Qué me queda? No me queda una mierda. Pero bueno, está muy bien. El día que vuelva... Como de esos dos zombies hay al menos uno muerto. La otra yo creo que está viva. Para cuando vuelva a pillar las cositas que me dejaron en otro sitio. La pólvora y la hierba azul. Si eso me he pasado por el rollo para no repelarlo nunca jamás. Así que vamos a tomar por culo de aquí. Voy a recargar esto. Con nada, porque no tengo. Ok. Pues el flashback viene ahora. El flashback viene ahora. Ah, nunca entré aquí. No lo sé. El puto flashback viene ahora. En mi partida llegué hasta 5 minutos más adelante. Hasta que sale un zombie normal de estos. Ya... ¿Me entendéis? Y tal. Ah... Y por ahí ya no pude hacer más. Porque iba muy mal de recursos y de todo. Y recuerdo específicamente que era por aquí. Porque se hizo hasta clip de eso. Hasta que sale el de la... Sí. Eh, hierba verde. Justo lo que me faltaba. Eh, tiene láser esto. Qué guapo. Hierba verde, que es la que me faltaba para el porro completo. De vida voy fatal. Me debería meter el porro completo. Lo de la mejora de resistencia no sé a qué se refiere. No sé si aguanto más los golpes o por un momento corro más o algo. Pero esto, aunque no tenga veneno... Me lo voy a tirar ya. Ahora me están... Me están dando ganas de volver a por la pólvora blanca. Ahora que tengo un hueco. Ah, mira. Tengo un escudo abajo a la derecha. Un símbolo de un escudo. O sea, que sí que voy a aguantar un golpe más o algo así. La oficina de jefe Irons. Llena de animales disecados. Eh, un madridista a tamaño completo. Con su cornamento de madridista. Brrr. Como hace los... Como berrea los... Ahora Madrid. Ah, vale. Correo electrónico del jefe Irons. Jefe de policía Irons. Como agradecimiento por su apoyo inquietud rentable. He realizado un pequeño depósito en su cuenta. Pfff, soborno. Ah, para su uso privado. Soborno. Espero contar con usted para mantener vigilados a los suyos. Sobre todo los que sobrevivieron a la mansión. Elimínenlos si es necesario. WB. WB. Walbert... Besker? No, no, no sé. WB no me sonaba. Ah, William Birkin. William Birkin. WB William Birkin. Interesante. O sea, que William Birkin le pagaba al jefe Irons. Interesante. Jefe de policía Irons. He tenido problemas en la sede de la umbrella. Los de arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación. No obstante, esté tranquilo. Esto acabará pronto. Siga haciendo lo que le diga y todo irá bien. Jefe de policía Irons. Encárguese de la seguridad de mi laboratorio. Que sus esbirros disparen en el acto a cualquiera. Por sus esbirros se refiere a la policía. No importa si matan a alguien. Ni si son de umbrella. Estoy a punto de terminar el G. Y ningún imbécil se interpondrá en mi camino. William Birkin. Jefe de policía Irons. Pónganse las pilas y haga su puto trabajo. Le he dicho que hay que vigilar las cloacas. ¿No sabe que es un momento clave para mí? Puedo pagarle lo que sea una vez lo consiga. Pero no antes. ¿Por qué no lo entienda? No olvide que es usted prescindible. Pues parece que William Birkin o WB no trataba muy bien a sus empleados. ¿Tú qué dices? ¿Rakoon? A ver, ¿qué tengo aquí? Una foto del jefe. Su plaquita. Supongo que un jefe antiguo o algo así. Un cocodrilo. Esto está tan guapo. O sea, me da penita porque no me gusta... A ver, la cabeza del cocodrilo está tan guapa. Lo que no me gusta es que es una cabeza corta y el animalito está muerto. Pero con las botellas de vino dentro está guapísimo. Dentro de que no está guapo porque no me gusta. O sea, me gusta y no me gusta. No sé cómo... Está guapo porque el cocodrilo es bonito, pero es que es una cabeza cortada. No me gusta la taxidermia, tío. Es como así se ven los animales así como si estuvieran vivos. Pero si se han muerto por otras razones y los has conservado así, sí. Si los has cazado por el placer de matar a... Y luego para tenerlos como trofeos, pues... No te voy a decir que son gilipollas, pero probablemente sí que me caes bastante mal. No, no me gusta la caza deportiva que sea... O sea, la caza deportiva que es por conservar el ecosistema y demás. Porque hay sobrepoblación de un animal y hay que cazarlo. Sí. La caza porque te gusta matar y eres un puto sádico de mierda. No. Muérete tú. He dicho. Vale, ahora voy a guardar casi seguro. Esas son balas. Pero no son de metralleta. Joder, tu ras. Calibre 40. Eh, se me está pasando el efecto de... Oh, tiene duración. Joder. Lo digo a saber. O sea que la resistencia esa es como... Pues yo que sé. Me lo tenía que haber metido más tarde. Registro de taxidermia. Cierva de cola blanca, macho aproximadamente 6 años. Rugar de captura, montaña, shark lei. Tamaño, 1,86 pesos, 160 kilos. Satisfenso con el resultado, pero me estoy cansando de trabajar cosas pequeñas. Un bicho de 160 kilos y 1,86 metros. Cosas pequeñas. ¿Quiere cazar elefantes? Oh, qué cojones. Satisfenso con el resultado, pero me estoy cansando de trabajar cosas pequeñas. Puede que cambie a animales mayores. Tigre siberiano. Que están en peligro de extinción. O sea que eres un hijo de puta. Macho, aproximadamente 4 años. Lugar de captura, cry de Jabropsk. Jabropsk. Tamaño, 2,92 metros, pesos, 240 kilos. Eh... ¿Qué has sido? What the fuck? Cuando le rejé la barriga y se le salieron las tripas. A un vuelo a bestia. Esto es vida. Este tío está enfermo. Ok. Cerda. Hembra, aproximadamente 22 años. Lugar de captura, Raccoon City. Tamaño, 1,61 metros, pesa 50 kilos. El cuerpo de espécimen es suave, dulce y blanco. Y es mío para siempre. ¿Qué estás haciendo con los... What? Ok. Se me está pasando el efecto de la... Está enfermo de gordo. Fue un poco... Oye, tenemos otro documento que no hacía referencia específicamente a él. Pero que... Si intuyo que era para él. En el que... Decían que tenía... Antecedentes por acoso sexual. Pero que como no hubo pruebas. Que pudo llegar al jefe de policía. Porque no hubo pruebas. Pero que tenía antecedentes de eso. O sea, que tenía... No antecedentes porque no hubo pruebas. Pero que tenía... Que había estado en un proceso judicial por eso o algo así. O me suena. No sé. En un documento estaba eso. Y dices... Ok. Estás un poco jodido. O sea, un tigre sibiriano que está en peligro de extinción. Esto si es un lobo ibérico. Están en peligro de extinción también. Ah, ¿qué más? Un zorro. Un miniatura. Una... Buah, este ya sí que no lo perdonan. Una tortuguita. Al madrista me da igual. El cocodrilo con lo... Un armadillo. Un ávila. Me... Yo qué sé. Cada uno con su mierda. Pero a mí eso de matar por... Por matar... Esto es Bambi. Bueno, bueno. Son del Madrid. Y esto. El cuadro está de puta madre. Me recuerda a los cuadros del Tormented Souls. Que están... Eran de... ¿De quién eran los cuadros del Tormented Souls? No me acuerdo. Ah, no me he acordado ahora, tío. Están guapísimos. Vale, que sí. Voy a guardar. Ya se me ha pasado el efecto de resistencia aumentada. Primera vez que lo usaba. Ni puta idea. Vamos a... Guardar esto. Tengo 150 balas de subfusil. Y no tengo el subfusil. Ah... Me llevo los Pepos. Nada. Fuera Pepos. Fuera Pipa. Pipa y Pepo a la mierda. Ah... Tengo solo 19 balas de pistola. Voy a ir así. No sé si llevarme la joya roja. Vale, he pillado la cinta de tinta. No. Voy a guardar. Y me estoy quedando peligrosamente sin cintas. Es que va a pasar... Va a pasar esa cosa, ¿no? Estoy bien de vida. Voy a guardar un poco más adelante. Después de que pase cierta cosa. Pero no arrepentirme de esto. Porque voy sin lanzar Pepos. Va, voy full Yolo aquí, ¿eh? Derecha-izquierda. Ah, la corrupción privada. El tigre se vería, ¿no? O sea, te encuentras esto y... Y lo primero que te hace es matarlo. En serio. El pedazo de bicho. No sé, me pongo en malos en estas mierdas. El cocodrilo me la veo. La cabeza es... Oh, joder. Un oso. ¿Seca es un oso también? Oh, ya sé... Ya sé qué es esto. No, joder. Eso es un puto dodo. Eso es... Esto está extinguido desde hace... No sé cuántos mil años, ¿no? Eso es un dodo, ¿verdad? A ver, no estoy yo gilipollas. Tiene un puto dodo. Si llevan como 80 años extintos. Dodo. Sí, no estoy yo gilipollas. Es un puto dodo. Dodo. Este se parece más. No creo. Es un puto dodo. Esto lleva extinto... El cifrano es que no me ha completo del dodo y busca su resucitación. Lleva extinto, creo que desde los años 50 o antes. Y el pavo este... O sea, le suda la polla... Hemos visto ya como 3 o 4 especies que tiene ahí disecadas. Que están en peligro de extinción. Hijo de puta. Hijo de puta. O sea... Prefiero exterminar una especie. O sea, incluso si te gusta... Incluso si te gusta la caza. Ojo. No sé si está... Ah, ahora se me ha actualizado el... No había leído lo que... Puede ser Warner Bros. No había leído eso. Y... Sí se me había actualizado. Me lo he saltado sin creer. Ah... No sé... No sé de dónde era. Ah, dices en... Cuando he entrado aquí en la... No me acuerdo cuándo lo has puesto. Tiene un puto todo, tío. Qué hijo de puta. Espero que sea de mentira. Y un búho... Con lo bonito de jorre los búhos. Un búho... ¿Quién me habla? No me jodas. Casi está viendo el mundo. Tengo que mirar esto un momento. Sí, el jorre de fútbol se olvida... Mirarlo... Oh, es un aviso de YouTube por copyright. Otra denuncia. La de cada día. Carta del taller. Puso descripción del problema con el cerrojo electrónico de la oficina del jefe de policía. Me parece que hay que cambiar alguna cosa. Necesitará una pieza de panel eléctrico para arreglarlo. Por suerte, uno de los técnicos de la tienda está en la comisaría arreglando la campana de la torre del reloj. Lleva varias piezas de repuesto y ha dejado una en el tercer piso en el almacén este. Si algo más va, lo necesita más de una. No lo dude y búsquelo en la torre del reloj. Almacén este, torre del reloj. Almacén este en el tercer piso, torre del reloj. No hay putera. Voy a necesitar dos. Me parece que eran cubitos de esos eléctricos. Y hay una cosa ahí para... Encuentrar las piezas del panel eléctrico. Trigreada cosa principal. ¿Y esto qué coño es? Ah, la llave de corazones. ¿Esto es la llave de corazones? ¿Esta va aquí? Examinar. ¿Esto es la puta llave de corazones? Ok. Pues hemos pillado las dos llaves que me faltan. No, me faltan el trébol. Tenemos la llave de diamante. ¿Es esto? Y la llave de corazones. La llave de corazones, si no recuerdo mal, solo abría una puerta. Que estaba en la primera planta. ¿La llave de diamante o de...? ¿Qué coño es esto? A ver, examinar. De diamante, sí. Abre dos puertas más de la comisaría. Y llave del corazón. No recuerdo que estuviera la llave aquí. ¡Búho! ¡Qué bonito el búho! Bueno, no así. Mola más cuando están vivos y tal, pero bueno. Eso es una réplica, ¿no? ¿También robas antiguidades a egipcias o qué? Vale, el caso es... Para abrir esta puerta, necesitamos dos cubitos de estos eléctricos. Nos han dicho que está uno en la torre del reloj y el otro en el almacén este del tercer piso. Esto nunca lo hice. Me quedé por aquí. Cuando... En mi otra partida. Y dentro... ¿Qué hay dentro? Esto no llegué a hacerlo. O no me suena que llegué a hacerlo. La tarjeta para el garaje. Nunca lo hice. Nunca lo hice. Porque me acordaría si hubiera abierto el garaje. Nunca lo hice. Es la tarjeta del garaje. Vale. Esto nunca lo conseguí hacer. Y ahora veréis por qué. Puto tigre. Es enorme, el hijo de puta. Ah... Vale. Guardé antes, ¿verdad? De venir aquí. Creo que guardé. ¿Guardé? Sí, me parece que guardé. Me parece que lo guardé. Quiero llevarme las dos llaves. De hecho, es que no sé dónde va la gema. Me gustaría llevarme la gema también. Y el lanzape, pues es que no... Buah, necesito la riñera, sí o sí. Voy a pillar algo de esto. No. Juraría que guardé. Si tienes 300, ¿por qué guardaste? Ah, a ver. Creo que sí que guardé. Sí, tengo tres. Vale, necesito también el USB para el subfusil, que tengo 150 balas ahí. No, hay una tintita por aquí o algo. Aquí no me dropearon tinta, creo. No sé. Vale. En la colección privada me sale una cinta de tinta sin coger. Ya me parecía bien. Pues estoy guardando muy poco. La otra vez me acuerdo que... Uno de los motivos del softlock... Era que como no tenía ninguna cinta de tinta... Mira, me dan una. Como no tenía ninguna cinta de tinta... Tenía que hacer un montón de cosas sin guardar. Y me estaba persiguiendo un zombie normal... Que estaba muy molesto en una zona estratégica. Y no había forma de hacerlo. Por eso no... Tengo cuatro ahora. Por eso no hubo forma. Vale, entonces tengo que salir por... En teoría hay una puerta... Ah, coño, sí, sí. Vale, por aquí. Ah, llave del corazón. Abre dos puertas entonces. Porque hay otra en la primera planta que se abre por la llave del corazón. O sea, te obligan a ir a la sala de... No estoy para gastar munición, pero... Yo qué sé. Recuerdo que había... Dos armarios arriba, creo. Y aquí... Por aquí se va al tercer piso... Me parece. Donde estaba una de las cajitas electrónicas. Pero yo recuerdo zombies aquí. Esto se abre por el otro lado con la palanca que no tengo. Llevo dos de 15. No voy a encontrar los 15 ni de coña. Ah, se puede bajar. Hostia, creo que bajar era turbio. Creo que había algo súper turbio por abajo. Voy a checarme primero el... Porque aquí había tablas y había una... Ahí, el armario. Y el armario no sé qué tenía. Voy a pillar las tablas. Las guardaré. Había... Me ha salido como para... He oído algo. Me había salido como para interactuar, pero he desaparecido. Más de pistola. No está mal. Tenía poquitas. Solo 5, pero bueno. Para matar medio zombie. Flashbang. Eso sí que está bien. Flashbang. Son las 9 y 10 ya. Se me pasa el tiempo volando, jugando a este tío. Voy lento de cojones, pero... Yo qué sé. A lo menos en dos streams he pillado a mi otra partida. Voy lento de cojones. Y aún así estoy avanzando mucho más rápido. Creo que aquí había dos... No llevo pepos, ¿verdad? Llevo cuchillo... Con 26 puedo matar a todo el mundo aquí. Sé que ahí dentro había... Un engranaje para la torre del rojo. Pedazo de memoria tengo, ¿eh? Algunas veces. Había... Una caja de cartón. Que dentro tenía el componente electrónico. El engranaje. Y no sé si... Un cuchillo en una estatua. Un cuchillo en una estatua clavado, creo. Y había dos zombies. Uno era un policía. En un pasillo. Y el otro estaba vestido de blanco, creo. Y quiero hacer todo esto antes de triggerear al zombie normal. Para el cual necesito espacio. No me cabe el cuchillo. Tengo un baúl abajo. Antes de triggerear a ningún zombie normal... Pues son zombies normales y... Y son molestos. De lo normales que son esos zombies. Voy a guardar... Cositas. Donde el jefe. Aprovechando lo que puedo. Ah, las llaves me las voy a quedar. Ah... Esto fuera. Pues ya está. Un poco más. Guardo el cuchillo. Voy a guardar el cuchillo. Solo queda un uso. Y creo que voy a pillar el otro ahora. Y las piñas... Es que llevo muchas piñas. Voy a guardar las piñas. Para biblioteca seguro que me hacen suave. No llevo muchas armas. Me voy a llevar las piñas, aunque sea. Voy con cuatro huecos. Está bien. De vida estoy en pie. No tengo ninguna curación en... Me gustaría tener curaciones de respaldo. Voy a ir primero por arriba. Voy a guardar todo lo que pille. Y voy a ir luego por abajo. Lo más importante es no salir fuera. Si salgo fuera la jodo. Infinito. Cositas que antes no sabía. Tenemos dos puertas. El balcón caca. Prohibido. Por aquí. Llave de trébol. No me jod... ¡Oh! Por eso había que volver aquí. Oh, fuck. Si es una planta azul... Llave de trébol creo. Aquí hay dos. Uno era un policía, seguro. El de blanco me lo he inventado un poco. El endranaje gordo tenía que estar por aquí. No sé si en la puerta de trébol o... No, estaba entre estas cajas. Lo que no recordaba era la planta azul. Me voy a pillar la planta. El endranaje. Juro ya que estaba aquí abajo. El endranaje. No están los dos putos zombies, tío. O sea que están dentro de otra puerta y yo siempre he peleado con ellos aquí. En cualquier caso, uno de los motivos del softlock... Era que yo no pillé este endranaje porque ocupa... Creo que... En cuanto lo he cogido lo he recordado. Creo que ocupa dos espacios. Entonces aquella vez dije... ¡Buah! Ya lo cojo el huevo. Y luego me salió el zombie normal ese. El zombie normal. Eso es dos huecos. Y ya... Para cuando tenía que hacer tantas cosas... Con el pavo persiguiéndome. Ese zombie normal. La puta madre de los zombies. Aquí había dos zombies. Al menos en mi otra parte. Seguro que estaban en la otra puerta y los... O aparecen luego, no sé. Me lo he inventado completamente entonces. No, cuando abra la otra puerta probablemente salgan hacia aquí y demás. Tengo puerta por delante hacia la sala principal. Tercer piso creo. Que va a estar cerrada seguro. Y esta puerta... Que creo que es una llave de trébol. Ahí no la tengo. Es la última llave que me falta. Cerrado. Nunca había ido por ese pasillo. Oh, ok. Esta pistola se supone que es más potente. El... Policía. Pero eran dos policías. No sé por qué les estoy disparando. Eh... Balas de... De Pepo. Y los criticals pa' cuando. Ya que los he pegado tanto, los voy a rematar. Vale, ese tiene la cabeza reventada. Y ese también. ¿What? Ok. Aparentemente... No tenía la cabeza reventada. ¿Loco? ¿Loco? El último me ha sobrado. Ey, ¿qué pasa, José? Muy buenas, tío. Muchísimas gracias, loco. Ahí estamos. Los críticos para cuando le haya dado diez palazos. Pues algo así, tío. Y este... O sea, tenía la cabeza así de reventada y se ha levantado, tío. La puta madre, loco. Pero bueno, al menos para cuando tenga que hacer este... Y demás, pues... No voy a tener a gente así aquí molestando. Sabía que uno era un policía así con gorrita. El otro me lo he inventado y he fallado completamente. Pero sabía que había dos. Así que no estaba mal. No estaba mal, al final. Vale, tengo doce balas de pistola. No me quedan más. No tengo ningún cargador en el baúl. He pillado dos de Pepos. He pillado el engranaje. Y me queda un hueco libre todavía. Así que puedo investigar ahora por aquí un poquito. ¿Hay otro? ¿What? ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? Le he metido diez tiros en la puta cabeza. Sigue vivo. He fallado tres de los cinco que le he metido. Sigue vivo el hijo de puta, ¿verdad? Por un momento he pensado lo mismo. Ey, ya muérete. Necesitamos menos prendas. No, no, no. No vas a ver esa hoy. Más que nada... ¿Hasta el otro vivo? Más que nada porque me quedan trece minutos de stream. Y para cuando salga ese zombie normal spoiler. Va a ser el tiempo justo que me va a dar. Si te levantas otra vez... O sea, le he metido como más de diez tiros. Y ha apuntado todos a la cabeza. Lo estás deseando. Levántate, hijo de puta. El otro no tiene cabeza. O sea... El otro no tiene... O sea, esto es el otro. O sea, creo que en un concurso de belleza gano por poco. Pero vamos, que no debería levantarse. Digo yo. Ya estás cerca de los 20 años. Sepp, ya tengo 17. Ya un añito más y puedo comprar cerveza. Se me notan en mi barba juvenil y mi carito de que estoy medio muerto. Por ser tan joven, quizás. Seguro que me dejo cositas por aquí, tío. Pero... Seguro que me dejo cositas por aquí. Pero bueno, al menos esta gente debería ahora sí... 100% real, no fake, estar muerto. Es adolescente, pero es americana muy joven. Me triggeré a esa mierda, tío. Sale típica peli americana... Que dicen... Oh, sí, vamos al instituto. Ya tenemos 16 años. Y son actores que... Que dices... O sea... Sale el típico bicho de dos metros. El capitán del equipo de rugby. Que tiene 28 años. En cada pierna. El hijo de puta. O sea... Si tiene 16 años, se ha estado hormonando y metiendo... Yo qué sé... Testosterona de toro. Desde que estaba en el feto, su madre fumaba. Pero fumaba... Anabolizantes. Y dices... Muy creíble, sí. Y las papas. Que dices... Hay supermodelos de... 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 Viejas. De 40 años también. Dices... Sí, 16 en... En mis cojones. Tiene 16. Vale, cerrada. Puerta cerrada. Eso se abre desde el otro lado. Entonces solo me queda esta habitación. Que si se abre con la puerta del trébol... No puedo abrirla. Y si no se abre con la puerta del trébol... Contiene un cuchillo. Y no es la puerta del trébol. Es la puerta del corazón. Así que... Actualmente la llave del corazón se usaba para más puertas de las que pensaba. Porque hay una... En la primera planta. Pero esta no es recordada. Aquí hay un maniquí con un cuchillo clavado. Si no recuerdo mal. Y la caja de cartón que os había dicho antes. Con la primera de las piezas eléctricas. Si la pillo ahora... Tengo que elegir entre el cuchillo y... Oh... Fuck. Voy a tirar otra hierba azul. Let's go. Porque no quiero volver al... Es un coñazo. Eh... Recordaba esto. Y recordaba esto. Me falta uno de los componentes electrónicos. Que está... Creo moviendo el... Que nunca pude hacerlo. Ah... Moviendo la biblioteca. Creo que una vez llegué a cogerlo y me morí después. Vale, entonces. Caja. Una caja que contiene un componente electrónico. O sea, en plan... ¿Dónde, coño? Tienes aquí. Rajamos la mierda. Componente electrónico. Un pequeño componente electrónico. Eh... Pues... Ok. Vale, y ahora... La otra vez, como digo, se lo bloqueé. Porque tenía que hacer un cojonazo de cosas. Eh... Y había un cojonazo de zombies. Yo tenía cero balas, circulaciones. Tenía que hacer un montón de cosas perfectas. Y no tenía cintas de guardado. Ahora, no tengo que hacer tantas cosas perfectas de golpe. Mientras me perseguía ese zombie normal. Spoiler. Ahora, no tengo que hacer tantas cosas... Porque... Coger el engranaje y coger el componente electrónico. Matar a esos dos zombies. Y luego pasar por otro lado y demás. Lo tenía que hacer todo sin guardar y de perfect. Porque no me podían dar ni un toque. Ahora, estoy haciéndolo todo... De antes. Lo voy a guardar en el baúl. Y esto me va a facilitar muchísimo... El siguiente stream. Porque hoy ya no me da tiempo. Pero va a ser muchísimo más fácil. Así que esta vez sí que... Voy a poder pasarte aquí. Entonces, ahora... Voy a guardar todas las mierdas que he pillado. Para no tener que volver aquí nunca. Mira, Jotaro con 16 años. Por ejemplo... ¿Qué medía Jotaro? 1,92. Me parece. Todos los Jotaro miden 1,92. Si no recuerdo mal. Pequeño... Detail. Tampoco... O casi todos los Jotaro. Porque Jolin no sé cuánto mide. Pero bueno... Eso sí me lo debería haber callado. Y tiene 16 años y dices... Hostias. 1,95. Eso. 1,95 casi. Dices, tremendo bicho. Hijo de puta. Pero por si acaso no hablemos mucho de esto. Que al final se me va la lengua y cuento algo importante. Vale. Engranaje fuera. Hemos recuperado otro cuchillo. En la biblioteca tengo uno que usé. Y el otro... En la oficina este. A la cual no voy a volver ni a por las balas de pistola que hay ahí. Me quedan 5 tiros de pistola. Como no pillé munición estoy jodido. O como no combinen estas pólvoras. Que siempre que las combino me dan munición de mierda. Luego me dejé una pólvora blanca en la oficina de... En la oficina de starts. Yo creo que con dos pólvoras negras no me va a dar tanta pólvora blanca ya a partir de ahora. Y tengo otra pólvora negra en la armería. Que cuando pille la tecla puedo pillar la armería. Así que voy a mezclar dos negras para tener algo de munición de pistola. No creo que me vaya a arrepentir porque no voy a tener tantas blancas. Ahora tengo... De hecho si recargo... Justo se me quedan dos palitas. Pero bueno, si veo que eso puedo tenerla gasto. Voy a dejar el componente... El componente electrónico lo puedo dejar ya puesto para ahorrar tiempo. Y luego solo tener que poner uno aquí. Así que el componente electrónico lo voy a dejar puesto. Antes de guardar y hacer miedos. Porque ahora voy a volver a guardar. He guardado cuatro cintas de tinta para este momento. Así que... Usar. Cojonudo. Dejamos esto puesto. Entonces ahora. El otro componente electrónico. Uno estaba en el almacén. Al que ya hemos ido. Y el otro está en la torre del rock. Para ir a la torre del rock. Supongo que necesito el endoronaje. Que ya lo tengo. A... Lo que necesito ahora es pillar el componente electrónico. Para pillarlo necesito también... Creo que el gato para mover la librería. Y el gato no sé dónde está. De hecho con la llave... Sí que sé dónde está. Con la llave de corazón. En la primera planta. Como tenía que hacerlo todo perfecto. Toda esta parte se me quedó muy guardada. Ahora ya no tengo que hacerlo perfecto. Y tengo más munición. Bueno, más munición no tengo. De lanzapepo. No, sí. La primera vez que me apareció... Un zombi y tal. Le metí con las ácidas. Le metí todo. Nada, voy mejor. Aunque no tenga curaciones. Voy mejor que aquella vez. Lo que no sé es si guardar... Justo ahora. Voy a guardar esto. Lo que no sé es si guardar justo ahora... O ir así y jugármela y guardar luego. Si voy a guardar luego me llevo las cintas de cinta en la mano. Aunque parezca una tontería. Creo que voy a guardar en cuanto llegue al lobby principal. Y me voy a llevar las cintas en la mano para no tener que abrir el baúl. Entonces ahora tendría que salir por el tejado. Y desde el tejado... Balcón... Bajo escaleras... Bajo más escaleras... Bajo la primera planta... Y de aquí salgo por la oficina esta que está plagada... No, espera. Saldría por un sitio... ¿Cómo puedo volver? Yo quería ir a la sala principal. ¿El 4 Remake lo has jugado? No. He jugado el 4 Clásico, pero el 4 Remake todavía no. Este como inicié las... O sea, empecé a jugarlo cuando salió. Y softlocké y lo dejé. Lo abandoné ahí. Pues tenía la espinita clavada de pasarme. Entonces lo puse en la lista de juegos pendientes. O sea, antes estaba haciendo la mecánica de la lista. Y ahora... La lista volverá, pero ahora estoy a... En una de las pestañas de abajo. Tengo una lista de juegos pendientes. Entonces, con 5.000 puntos puedes decidir el juego del próximo día. Y me canjeó gomo este. Y... Pues lo estamos haciendo. A ver si me lo paso. Entonces al Red 4 Remake. Supongo que será después de que me pase el Red 3 Remake. Que tampoco me lo he pasado. Aunque sí que lo he visto más o menos entero. Después Ranks y demás. Y le daré a todos los remakes y demás para pasarme los clásicos. Pues me los he pasado hasta el 5. Que me lo pasé con gomo de hecho en cooperativo. Lo tengo pendiente todavía de subir para YouTube. Y hay un stream de esos en los que se notan los putos 20 kilos que me he quitado desde entonces. Bueno, por aquel entonces ya me había quitado unos cuantos. Pero va, se me nota gordísimo. Su puta madre. Me da vergüenza subir ese stream. Casi. Vale, tengo can de cuerpo completo además. Su puta madre. Vale, voy a caer por esta zona. Y en esta zona está todo plagadísimo de zombies. Aparte, he intentado muchas veces editar tu parte gomo. En una esquinita o algo así para que se vean las dos partes. No me queda bien nunca, tío. Siempre me canso y digo, bueno, ya lo editaré, ya lo editaré. Y es que no me queda bien esa mierda. No sé cómo hacer para que estén las dos partes sincronizadas. Y bien un cuadradito con lo tuyo y lo mío y demás. Y luego ir cambiando partes cuando sí va a hacer las cosas principales. Y cuando es una movida. Aparte, hay un stream que nos costó 4 o 5 horas un boss. Que estuvimos como 12 horas o así. Eso me va a costar editarlo también. Cabrón, estoy haciendo pesas y me has hecho reír. Como subo a eso. Como subo al video ese, sí que te vas a reír. ¿Qué recuerdos? No hace tantísimo, creo. Bueno, hace ya un par de años. Hostia. Hace ya un par de años, por lo menos. Vale, vais a ver un zombie normal. Llevo las... Ah, no, espera. Nunca investigué lo de abajo. Pues... Necesito... Voy con 13 balas. Aquí creo que se ponía muy turbia la cosa, pero no recuerdo por qué. Oh. Hola. Ah, creo que rompían. Hostias. Oh, esta no es la... En el original esta era la habitación de los cuervos, ¿verdad? Llave de corazones. Pues al final en la llave de corazones habrá más puertas de las que creía. No, esto es la sala del... La sala de espejos. No me estás jodiendo. Vale, voy a pasar andando. Creo que sí paso andando. A ver, esto en el original... Es que no puedo no hacer referencias al original. Esto es una sala de interrogatorios. Sabéis que es un espejo mágico. Un espejo por el que desde el otro lado te ven. Pero desde este lado te reflejas. Entonces, al menos en el original, aquí no lo recuerdo. De hecho, debe ser igual porque es la hostia. Si han quitado eso, se están pegando un tiro en el pie. Hay un puto liker. El caso es que recientemente aprendí... No sé de qué perra no estaba viendo. No, estaba viendo a V. A Vsaurio. Que se estaba pasando de casual alrededor. Y si pasas andando... Spoiler, sí. El cabrón este... Ah, vale. Spoiler, spoiler. Si pasas andando, como el liker es sordo... No te oye. Lo que no sé es si está el liker. Pero no estoy ahora para enfrentarme a un liker. Así que... Voy a pasar andando. Ah, de hecho, tengo un clip. Tengo un clip asustándome. Digo, y ahora el liker. Salta y pego gritito de bebé. Cinta de tinta. Es a la vuelta cuando aparece. Es a la vuelta. Aunque andando no debería. Ah, sí, tío. ¿Qué te parece la saga The Elder Scrolls? Justo antes he hablado de que... Solo he jugado a Skyrim. No he jugado a... A Oblivion. Ni he jugado a ninguno de los otros. Y soy incapaz de terminármelo porque... Tengo un toque que necesito pillar todos los objetos que hay. Entonces, un plato. Ah, sí, para mí. Cebollas. Ah, sí, todas. Armas. Todas. Entonces luego pesa 300 kilos y no puedo andar. Así que no, no puedo jugar a The Elder Scrolls. Y el Teso, el The Elder Scrolls Online. Me han hablado muy bien de él. Tengo un colega que juega, el Doki, el Doki Mox. Pero para meterme a un MMO necesito, lo que digo siempre, un grupo de 5 o 6 colegas que sepa que vayan a jugar consistentemente. Ah, y demás. Si no, no... Me raya... O sea, los dos días me raya y lo dejo. Vale. Caja y joyas. Ah, para esto necesito la joya. La etapa de esta hermosa caja está donada con joyas. Parece que hay algo dentro. Para esto necesito la joya. Se me ha olvidado. Pues la joya la tengo. Yo estoy jugando The Elder Scrolls Online. Igual, muy guapo. Hasta ahora 6 pavos. Es un juego que lo puedes jugar hasta solo. Sí, pero yo en MMOs no lo juego solo. Por 6 pavos me tientas. Por 6 pavos me tientas. Tengo 6 tintas de tinta. Tengo 6 tintas de tinta. Vale, voy a rememorar esa primera serie. Y voy a decir... Y ahora el Liker. Y voy a mirar. He pasado andando. Vale. Paso una para los 6. Uy no, que susto. La otra vez dije lo mismo. Y aún así pega el gritito. Está el clip por ahí. Está el clip. O sea, vamos a intentarlo. Espera. Voy a poner pausa. O pausa de esta mejor. Vamos a ver si sale. Si sale es... Hecho la lotería. Último try. Último try porque me estoy quedando sin punto de tiempo. Y este va a ir... Aquí está más corto, eh. Se nota. Serio de la muerte. Buah. Nunca he estado jugando tan... En serio. Aquí estaba, gordo, gordo. Es yo que sé. Es en plan... Y ya había adelgazo como más de 10 kilos. Estoy ganando... Veo 7. Estoy ganando a Serral... 3-0. Y hay un millón de dólares en puto juego. Vale. Ese no era. Estoy más delgado ahora. O sea... Se nota hasta en el propio brazo. Lleno de grasa, eh. A ver. Este tocaba antes. Muy bien, tío. Oh, cuando estaba jugando con Deku y con el Tyrex al... Al Andas. Qué divertido fue esto, tío. Que me comí una mierda sin querer y me morí. Tenía una mierda en el inventario de vaca para abonar. Me la comí y me morí. Imagina... Tú, tú, tú. Imagínate si hubiera conducido el galeón. Puedes hacer... Puedes hacer... Otro grip. Otro grip. Otro. A ver si sale el... Que yo digo, coña. Oh, el de este se ha roto. Vale, no tengo que ir por abajo. ¡Hostia! Se ha roto. ¿Ves? Es que me pegué tantos sustos aquella vez. Que ahora, gracias a los clips, me acuerdo de todas estas partes, tío. Joder, en ese clip te pareciese el Bite y Bite. No sé qué tanto hype hay ahora con el Bite y Bite este. Solo lo he visto una vez, creo. Le sigo por Twitter, pero no le sigo por YouTube. No he visto su contenido, así que ni puta idea, tío. No, no me acuerdo de su cara tampoco. Qué buena y guapa que es esta. Estoy esperando. Creo que en la historia de Claire no sale Ida, tío. Que Ida, uff. Si te metes en lo que he dicho antes. Métete, José, José. Métete en la página de Steam. The Resident Evil 2 Remake. Y te vas a los fanarts. O sea, el contenido de la comunidad y demás. No te vas a arrepentir. Y haces scroll hacia abajo. O sea, no vas a tener que hacer muchas scroll. Está todo lleno. La Ida, Ida Wait. No sale en esta aventura, creo. Pólvora de calidad, let's go. Justo andaba pidiendo de esto. Vale, vale. Pero Claire o Ida, elige. Eh, Rebeca. Puerta del Trebol. No tengo la llave del Trebol. Fuck. Voy a hacer esto para que se quede en el mapa. Vale. Entre Claire o Ida... Buah. Las dos. ¿Por qué decir que no a una, no? Eh... Eso te iba a preguntar, digo... Entre Claire, Jill, Rebeca, Ida... Creo que luego en el 6 o en el 7 sale Serri de adulta. La hija del presidente, ¿cómo se llama, tío? La del 4. No me acuerdo, tío. Ah... No sé, ahí va a elegir. Oh, Regina. Ashley, Ashley y Graham. Es verdad, Ashley. En nota mental no volverá a entrar nunca jamás aquí. Porque de hecho no queda nada. Hay que pillar, ¿no? No. No se ha enterado. Pero cuando entra a la sala de observación sí que va a estar el Liger vivo. La llave del Trebol. Eh... Se me ha olvidado que aquí van a romper los zombies. Es que tengo que salir cuando andes. No he jugado al 6. He jugado hasta el 5. Así que el 6 lo tengo pendiente. De hecho es cooperativo también. Así que algún día lo jugaré. Vale. Necesito... Necesito... Vale. Eh... Voy a entrar a tocar en el baúl. Sony 35... Oh, este salió ya. Sony 35 así que debía de haber cerrado. Va a stream hace 5 minutos. Pero... Ah... Hay que guardar todavía. Lo voy a matar del todo porque voy a volver a pasar por aquí. 6 tiros en la cabeza y sale el Critical. Cuando quieras. Cuando quieras, payaso. Y en el 2x en el 2x... En el 2x... No. No, José, no. No, no, no. No jodas. A ver. ¿Se puede saltar por aquí? Ah, puedo poner tablas. Hostia. Eh... Pues igual se voy a poner tablas. Aunque por aquí no voy a pasar tantísimo. No, José, no. Eso... Eso sí que no. ¿Por qué has puesto el capa aquí, si no? Que me banean, loco. Que me banean. Aunque sea broma. Que está la gente muy nazi. No se puede hacer broma con no. Y... ¿Dónde está el baúl, tío? ¿Dónde está el baúl? Aquí. Vale. Eh... Hemos avanzado cositas. Y no he triggerado al zombie normal todavía. Antes de irme voy a triggerar al zombie normal solo para que lo veamos un ratito. Pero antes... Vamos a hacer este coso. En... Combinar no creo... Oh, sí. Ah, pues sí. Combinar. Y se abre. ¿Y qué había dentro? No me acuerdo. Insignia de Stars. Vale. Eh... Esto si lo investigamos... Era el USB. Esto era el USB. Me acuerdo. Ya. O sea que ahora podemos ir a por la ametralladora. Tenemos el USB. Quiero ir a la oficina de Stars. ¿Qué me deja en la oficina de Stars? Aparte de la ametralladora. Una cegadora. O sea, sería ir y... Que me coma el Likers solo para pillar la ametralladora. Y no sé si había algo más en... En la armería. Soy bastante arriesgado y eso estoy lleno, el zombies. De camino, cuando tenga el palanquín este para la biblioteca, podría ir. Es que tengo 150 balas en guardadas de ametralladora. O sea, pillarla me vendría a puta madre. Pero no a costa de perder vida. Porque no tengo ninguna... No tengo ni una sola planta. ¿Puedo perder esto? No. Ah... Vale. La llave de corazón se va a descartar después de la siguiente puerta. Puedo hacer... Pólvora con... De la buena. Voy a guardar esta pólvora blanca. Esta que no la necesite. Voy a llevar... Esto fuera. Me voy a llevar las cintas en la mano. Y no voy a guardar todavía a pesar de que me tengo que ir. O sí. Sí que quiero guardar después de lo otro. Pero no sé yo si va a ser muy arriesgado. Pero no tengo curación. Voy a guardar ahora, yo creo. Voy a guardar ahora. Tengo seis cintas. O sea, tampoco estoy ahorrando cintas. Lo que no estoy ahorrando es curaciones. Pero cintas se ahorra un huevo. Voy a guardar ahora. Y vamos a hacer como ayer. Ayer continué un ratito después sin intención de guardar. Porque no quería perderme al día siguiente y demás. Y pues por jugar un poco. No voy a volver a guardar hoy. Porque me tenía que haber ido ya hace diez minutos. Lo que voy a hacer va a ser gastar y matar. Porque no vamos a... No, no. No vamos a guardar después de esto, ¿vale? Entonces, voy a pillar toda la munición. Y se la voy a descargar a un zombie. Que es muy normal. Vais a ver lo normal que es. Madre mía, los algures de Steam del Red Remake. Brutal. De nada. De nada. Lo vi ayer y flipé. Digo, what? ¿Y esto lo permite la gente de Steam? Luego se ponen super nazis con otras cosas. Pues parece que sí. De nada. Vale. Entonces. Yo tenía que ir al... Deja de aquí. Que conste que todo lo que voy a disparar. Ahora es for fun. Es for fun. No vamos a guardar después de esto. De hecho, ahora que lo pienso, de munición no voy tan mal, ¿no? Tengo diez pepos. Tengo bastante ametalladora para cuando la pille. Tengo cuatro enranadas. Un cuchillo guardado. De pistola voy jodido. Pero bueno, es lo que he estado usando. Lo que me faltan son curaciones. Pero de munición y de cintas de tinta lo he hecho bastante bien. Y de setup. Porque ahora no voy a tener que volver a este almacén para nada. Ni al otro sitio. Vale. Entonces, se viene. Una plantita. No voy a guardar. Y es azul, así que. Algún día me envenenarán. Y me joderé por haber dejado todas plantas azules y por haber desechado la que deseché. Vale. Entonces, si mi memoria no me falla... Hay que hacer algo abajo para lo del agua. Ah, no. No, espera. Hay que recanalizar el agua hacia el helicóptero. Podemos pasar por ahí. Y pasan cosas desde aquí. Baras de pistola. Oh, no he recordado eso. Ya. He leído magnum y digo, what? Y no, eh... Baras no me venían dentro para el... No sé. Ah, vale. Entonces, había que hacer algo por ahí abajo para reconducir el agua. Y si vamos por aquí, hay una planta roja. Esto lo recordaré. Y creo que no pasa nada porque está el helicóptero en llamas, ¿verdad? Vale. Ok. Vamos a llegar hasta que, pues, pasen cosas. Y no voy a guardar. He hecho 20 veces, pero... Vale, entonces por aquí había que hacer algo con lo del agua. Había como dos zombies ahí y otros dos ahí. Coño. A ver. Puta perra, como grita. You bastard. Anda más, loco. Los criticals... Nunca salen, ¿eh? Joder. Es que mueve la cabeza, tío. Si yo, ha perdido pelo con ese tiro. No, no, vale. Eh, tío, a ver si te tienes la cabeza. Tienes el cerebro de... Alamantium. De hecho, es que no tiene cara ya, tío. What? Si es que no tiene... Está viva todavía. Mirad esto, tío. Si es que... No tiene cara, tío. Y todavía se levantará. Tenía como un ojo en el centro, si no había visto. Hola. Soy malísima. Soy muy malo. No, está muerta. Muerta, patas. Ah, no estás muerto. Oh, sí. ¡Oh, está muerto! XD. XD. Ah, es por el show. Es por el show. Eh, ahora te leo. Hola. A ver si estás muerto, ¿no? Eh. Has tirado la pata. Bueno, la... Sí, todo el rojo. Eh, ¿dónde prefieras estar? A ver, en Raccoon City o Silent Hill. Me preguntaron exactamente lo mismo ayer. Y creo que... Llegamos a la conclusión de que Raccoon City. Porque... En... Mi Silent Hill se convertiría en algo peor que Raccoon City. Por spoilers. El que... O sea, me entendéis. Pero mi Silent Hill se convertiría en algo mucho peor que Raccoon City. Mucho peor. Ahora bien. Si me dices el Silent Hill de... ¿Sullivan? No, ese es de... Solo me he pasado el 1 y el 2. Y el Sullivan es el 3 o el 4. Ah... De... James... James... No sé qué. James... Ah... Sí, el Sunderland de la Premier. James Sunderland y el del 1 era... Hostia, el otro me he acordado por el equipo de la Premier. El del 1 era... El Caracuadra este, tío. Ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, James Sunderland. Ya... Ya lo he dicho yo. Ah... Me deja superar tus traumas, Vic. Ah... Sí, pero no en Silent Hill, cabrón. Me supero en la vida real, que es más fácil. Harry Mason. Eso. Pero no te he preguntado. Vale, he dado. Nada, está bien. Ah... Hay dos planticas aquí. Una roja y una azul. Aquí... Ah... Me van a reponer algo de curaciones. Lo malo es que las voy a perder luego. Me van a reponer algo de curaciones. Está bien. Vale, aquí en teoría... Tengo que activar una palanca o alguna mierda. Esto. Entonces ahora... El agua, en vez de salir por el desagüe ese feo... Sale justo por encima de... Bueno... Del helicóptero apagándolo. Harry Maguire. Ese se metió en propia ayer contra el Sevilla. Que empató a dos el Manchester contra el Sevilla. Con dos goles en propia del Manchester. No había el partido, pero ya tuvo que ser un meme. Porque el Sevilla ahora mismo en la Liga Española está en la mierda. Y el Manchester lleva muchos años en la mierda. Aunque este año creo que está... Creo que está en cuartos o así. Creo que lo están haciendo bastante mejor. Pero Harry Maguire... ¿Qué ha pasado con él, tío? En plan... Por lo visto... Lo compró el Manchester por 80 kilos. Y... Como que no lo quería nadie ya. No he sido tampoco mucho la Premier. Eso, se metió con el propio ayer. No, no lo vi. Ni siquiera como fue. Aquí... Creo que en el original había balas de pipa o algo. No sé, pero siempre lo hacen memes de lo malo que es. Vio un documental... Eh... De... En Maja Bocoscuro. Que es un canal que mola bastante. Le... Bueno, mola bastante. Es madridista el cabrón de la hostia, pero... Ah... No sé. Como que le da epicidad un poco a las narraciones y demás. Y... Por lo visto... La historia de ese pavo era buenísima. Para ser central... Mide uno... No, como era. Vale, no me acuerdo. Que el pavo era buenísimo y se ha echado a perder. El colega. He visto el vídeo de sus jugadas que desde la línea de gol la manda fuera y así. Hostias. ¿Ese tío es un troll? ¿Siempre lo hace? ¿Memes? Ah, vale. Se lo he leído. No sé, tío. Pero... Me dio penita porque, joder. Apuntaba a maneras. Parecía bastante bueno. Le fichan por una millonada y... Se viene. Hola. No te va a hacer falta. Logro desbloqueado. Este es el zombie normal del que estaba hablando. ¿Es más rápido? ¿What? No he recordado que andara tan rápido. La puta madre. Me tengo que acostumbrar al hijo de puta de este troll. Por ejemplo... Por cierto, Grunway. O sea, callejón sin saldo. He dicho que no iba a guardar. Solo quería descargarle granadas a este hijo de puta. No voy a guardar. Parece que el fuego de las incendiarias sí que sigue haciendo daño después. Vale, hay que seguir. Eh, espera. En los originales me doy unas cositas después de matarte. O sea, que aguanta tres. Yo creo que la primera vez que lo vi le descargué como seis o siete, eh. Y se le ha quedado toda la cara... Mira, tiene la cara carbonizada. Qué guapo. Qué guapo de la incendiaria. Eh... ¿Amigo? Hostias. Me va a meter tremendo puñetoso. Lo bueno que el pavo... O sea, tampoco se mete mucha presa. Podría correr si quisiera. Anda rápido. Que con eso le da de sobra. Pero lo que es correr no le gusta, bueno. O sea, que si le metes una incendiaria y dejas que se queme, con tres es suficiente. Que no es como si le fuera a matar. No voy a gastar munición a este pavo. Ahora hay que esperar a que se queme. La foto. Hola. ¿Te puedes quemar? Ahí está. Con tres es suficiente. Voy a ver las de ácido. A ver cómo... Eh, se le queda como el ácido. Hostia. Qué guapo. Se le queda el ácido a un rato. Le he dejado tremendo agujero en la tira. Vamos a ver con la ventaja que sea mejor. Toma. Gilipollas. Eh, qué guapo. Lo vamos a pintar de rojo. Lo vamos a maquillar a Mr. X. No le gusta. Yo que sé, me tenía que haber ido hace un rato, pero está guapo. Ah... Voy a ir ahora a... Me ha roto la puta columna. Con las ácidas eran tres también. No. Ah, la mierda. Let's go. Go. No. Gracias por ver el video.